¿Qué es el sistema nervioso periférico? ¿Veis Jaime? Pues eso, un poco el pensar mal para luego pensar que son mejores de lo que parecen Y se puso a tocarme el hombro, me hizo muchas cosas y no dio por sentado lo que me había dicho otro traumatólogo El traumatólogo está equivocado y en este caso el fisioterapeuta pues debe ser acertado porque voy bastante mejor del hombro Eso lo que quiero decir es que los pacientes es una persona que está tumbada que te cuenta una historia Y al cual tú luego puedes corroborar lo que te dice Pero para ello hay que saberse unas cosas básicas Que es cierto que para empezar es complicado pero sin eso no haces nada Yo siempre veo un poco las vías nerviosas como el plano de calles de un callejero de cualquier ciudad Un taxista no le gusta aprendérselo pero cuando se lo sabe es capaz de elegir el destino por el sitio más rápido O no, seguro que le interese Saltándose las obras con las calles Es decir que estudiar esto es un rollo pero luego tiene una funcionalidad muy importante de cara al futuro ¿Vale? Os va a resultar un poco pesado Pero yo creo que lo vamos a estar haciendo un poco entretenido según vayamos pasando las diapositivas Estas tres clases, tres martes consecutivos La idea es comentaros algo básico, un poco más sobre el sistema nervioso periférico ¿Vale? El sistema nervioso periférico es importante tener la idea de que es eso Que parece que cuando una persona, doctor, no mueve un brazo Siempre piensa en el cerebro o piensa en la médula o no O tenemos un montón de estructuras fuera de todo eso que puede ser ahí el problema Y tenemos que detectarlo Tenemos resonancia, tenemos electromiograma, tenemos de todo Pero eso no es lo más importante Lo importante es lo que tú ves al paciente y el explorarle Y para ello es básico saber estas cosas ¿Vale? Mirad, esto es más o menos la estructura de la clase Hoy vamos a hablar de nervios espinales La clase dura dos horas Pero será como dos horas y media porque daremos dos horas De nervios espinales Con funcionalidad Intentar entender qué son Y luego media hora Para intentar explicaros ahí con alguien Para qué sirve lo que hemos dado a la clase ¿Vale? Más o menos es la estructura Mi idea es no hacer ninguna parada En esas dos horas y media No sé si algunos tienen muchas ganas de hacer pis Hacemos un par de un minuto o dos Pero tampoco Creo que sea un... Bueno, si creéis necesario paramos Pero si no, mi idea es hacerlo todo de seguido ¿Vale? Bien Mirad, los objetivos de las clases que vamos a ver estos días son Uno Localizar una lesión Que si es capaz de decir Sistema nervioso central O sistema nervioso periférico ¿Vale? Cuando me digáis que es un sistema nervioso periférico Yo os diré ¿Pero qué? Y vosotros me diréis Tiene la lesión en la raíz Esto es lo que vamos a ver hoy El próximo día Si iréis capaces de decirme No, no Creo que está en el plexo No en la raíz ¿Y qué es un plexo? Solo vamos a ver el próximo día Pero esto es básico Y el último día me diréis No, no Yo creo que eso es el nervio mediano Que ese paciente no mueve la mano por el nervio mediano Si os equivocáis Lo mismo el problema no está en el nervio mediano Que ya veremos por dónde pasa y qué hace Sino que a lo mejor está en el cerebro Y estamos tratando una cosa totalmente equivocada ¿Vale? Esa es la importancia Pero es que podemos complicarlo mucho más todavía Y cuando sepamos que está en una raíz Yo diré ¿Pero en cuál? ¿Cervical? ¿Dorsal? ¿O lumbosacra? Pero es que cuando sepamos el plexo Me diréis ¿Plexo brachial o plexo lumbosacro? Pero complicamos más O nervio periférico De extremidades superiores De extremidades inferiores Ese es el esquema de la clase de los tres días Que vamos a tener Y el último día Nos va a costar un poco Pero vamos a ser capaces de Organizar todo esto Y darle un sentido ¿Vale? La clase Hoy es Voy a aprenderme esto Para examinarme Pero dentro de unos años Va a ser Hoy me sé esto para tener trabajo O para trabajar Y ser bueno en lo que hago ¿Vale? Pinta feo Pero luego no es tan feo Mirad Sistema nervioso periférico Es lo que vamos a hacer En estas tres clases ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es todo lo que se extiende Más allá de Cerebro De tronco encéfalo Y de médula Eso suena, ¿no? Esas son las tres estructuras Del sistema nervioso central Cerebro, tronco encéfalo Y médula Pues todo lo que se extiende Más allá Todo lo que contacta Con la periferia del cuerpo Sean vías sensitivas Es decir Todo lo que siento Viene a través del sistema nervioso periférico Nesos periféricos Plexo Raíz Médula Y ya sube al cerebro O Quiero mover el brazo Lo pienso con el cerebro Y me llega la información Sistema nervioso central Sistema nervioso periférico Y me llega el músculo que quiero Para poder moverlo ¿Vale? Ese es el sistema nervioso periférico Fijaros si es complejo De hecho El sistema nervioso central Es más estrecho Más pequeño Ocupa menos espacio Es médula Y cerebro Y el periférico Fijaros todo lo que es Bueno, pues todo eso Al final Vais a ser capaces de entender Qué es cada nervio Y para qué sirve Empieza la clase de nervios espinales Lo primero Quiero explicar unos conceptos Que son También básicos Y que siempre se ha usado mal ¿Qué es una tortícolis? Dolor de cuello ¿Qué más? ¿Estamos de acuerdo En que es un dolor de cuello? Pues no Eso está mal empleado Una tortícolis No es un dolor de cuello Un dolor de cuello Es una cervicalgia Una tortícolis es Eso ¿Veis a ese chico? Ese niño tiene una tortícolis Es una distonía De musculatura del cuello Una distonía Es una contracción involuntaria Y sostenía de músculos No sé si Bueno Yo tengo amigos que les ha ocurrido A otros que no A mí me ocurre en el pie a veces Con algunas posturas Es como cuando se te sube el gemelo Parecido Es una contracción Y se te queda el pie Como encogido hacia abajo Pues eso es una Entre comillas Distonía del gemelo Bueno Pues este chico tiene Una contracción involuntaria De musculatura del cuello Contralateral Y produce esa postura Tú le dices Pero ponte recto Y el chico te dice No, no Es que no puedo Eso es una tortícoli Contracción involuntaria De músculos del cuello ¿Vale? Dime ¿Y la de la tortícoli No, no, no Duele Pero ya, ya Ah, bueno O sea, entonces Suicidio es igual a Preferentes de banquia No Las preferentes de banquia Favorecen el suicidio Pero no todos los que se suicidan Tienen preferentes O sea, esto duele Sí Pero la definición de tortícoli No es dolor de cuello Eso está mal usado Tortícoli es Contracción de musculatura cervical Eso sí ¿Vale? Que produce dolor En casi todos los pacientes Pero no tiene nada que ver ¿De acuerdo? Esto primero lo entendéis ¿Verdad? Vale Vamos a ir más allá Cervicalgia es lo que vosotros Decidís como tortícoli Es dolor de cuello Punto Dolor de cuello Pero es que hay otra cosa Que es dolor de cuello Más algo Cervicobraquialgia Esto Sí es característico De una afectación De una raíz cervical Cervicobraquialgia Braquialgia Braquis brazo Cervicobraquialgia Dolor cervical Que se irradia al brazo Eso Cuando os cuenten eso Porque dolor de cuello Hemos tenido todos Pero dolor de cuello Que se irradia al brazo Eso es más feo No es que sea feo Pero es más feo Y eso quiere decir Que hay una afectación De una raíz cervical Que al apretarse Que al apretarse Veremos por qué motivo Solo más preguntas Una hernia discal Te duele en todo el trayecto De esa raíz nerviosa ¿De acuerdo? Es una cervicalgia Perdón Cervicobraquialgia Vale Importante Pero vamos más allá ¿Qué es una lumbalgia? Esto sí ¿no? El famoso lumbago Bueno Lumbalgia Dolor de espalda Punto Lumbar Mejor dicho Lo complicamos más Lumbociatalgia Ah Es que eso es un dolor lumbar Que se te va a la pierna Y ese Es como la cervicalgia Es sugerente De que haya una raíz nerviosa Que está afectada De las que van los miembros inferiores Pues es que no es lo mismo Cuando vas a tratar Un paciente con una lumbalgia Que con una lumbociatalgia ¿Lo veis? O con una cervicalgia O cervicobraquialgia Porque ¿A quién no le ha dolido La espalda o el cuello? A casi todos Pero Casi ninguno Será por una hernia discal Sin embargo El que tenga una lumbociatalgia O una cervicobraquialgia Ese sí Que casi seguro Que es por una hernia discal Que comprime una raíz nerviosa ¿Ves la diferencia? Solo eso es lo que te ha contado el paciente Pero ya de por sí Estos son conceptos básicos Que nos equivocamos ¿Vale? Luego En casos clínicos complicados Te lían Porque te dicen lumbalgia Y ya todo el mundo interpreta Como una hernia discal No, una lumbalgia No tiene nada que ver Con una hernia discal O casi nunca ¿Vale? Vamos a más Y otro término Hay que saberse El de dolor referido ¿Alguien sabe? ¿Lo habéis leído alguna vez Ese término Dolor referido Bueno, pues un dolor referido Y eso es Los dolores neuropáticos Son los peores El peor tipo de dolores que hay Porque el paciente Ese es un dolor Que no calma con ibuprofeno Paracetamol Con ningún tipo de analgésico Requiere otras cosas Y se llama referido Porque es un dolor Que el paciente refiere en un sitio Pero no es debido a lesiones En ese sitio Sino lesión Al principio de ese nervio Que se irradia Por toda la zona Que corresponde a ese nervio Por eso se llama dolor referido Lo refiero aquí Pero el problema no está aquí El problema está aquí arriba ¿Vale? Bueno, pues fijaros Vamos a ir dando varias vueltas Sistema nervioso Cerebro Tronco encéfalo Aquí lo podéis ver ¿Vale? Cerebro y tronco encéfalo Médula Toda la zona que está Por debajo De ese tronco encéfalo Sabemos que el tronco encéfalo Se viene en tres partes Mesencéfalo Parte alta Protuberancia Parte media Y vulvo parte baja El vulvo Se prolonga aquí con la médula ¿Vale? Hacia caudal Hacia inferior Y esto Que pongo aquí Es Lo que denominamos Sistema nervioso periférico Raíz Plexo Y los nervios periféricos Que es todo lo que veis El resto Cerebro, tronco, médula Y todo lo demás Es el sistema nervioso periférico Las raíces es justo Ya lo veremos Lo que sale justo De la médula directamente Luego los plexos Son uniones de raíces Y luego los nervios periféricos Es la división ¿Vale? De esos plexos ¿Vale? Hoy poco a poco Y nos centramos en las raíces Pero antes de pasar a las raíces Quiero que conozcamos Un poco de la médula Porque la médula ¿Qué es? La médula es Una carretera De cosas que suben y bajan Suben Las cosas sensitivas Al cerebro Para decirme Que es lo que ocurre Y bajan las cosas motoras Para que el cerebro Mande órdenes A los distintos músculos ¿Vale? La anatomía medular En algún momento La habéis dado ¿No? Si no me equivoco Creo que estáis separados En el segundo y tercero Más o menos ¿O no? Más o menos Bueno Más o menos Bien Este es un corte De la médula ¿Vale? La médula tiene Varias estructuras Igual que cuando te coges Una autovía Y es por aquí Es la M40 Por aquí es la carretera La E51 Por aquí Pues esto es lo mismo Donde tenemos que conocer Las estructuras que hay en ella ¿Os suena la vía córtico espinal? Por donde baja La primera motoneurona O sea Yo pienso mover Mi brazo izquierdo Lo pienso Con mi corteza motora derecha Baja Baja por la parte anterior Del mesencefalo Que durancia vulvo En el vulvo se decusa Eso suena ¿No? Que la derecha del cerebro Organiza la izquierda del cuerpo ¿No? Eso sí Bien Pues se decusa en el vulvo Y ya baja Todas mis fibras Por el lado Que me interesa Y cuando llego Por ejemplo Ya lo veremos el próximo día Mi bíceps Es raíz C6 Entonces Baja mi neurona motora Mi primera neurona motora A C6 Y ahí Sale Hacia el bíceps ¿Vale? Baja mi primera neurona motora Por aquí Y cuando le interesa Da una prolongación Para que la segunda neurona motora Salga Para el bíceps Lo vamos a ir viendo ¿Vale? Vía cortico-espinal La primera que tenemos que conocer De la médula Enlace espinotalámico No suena Sistema anterolateral También llamado Y se da la sensibilidad Térmica y dolorosa Cuando a mí me pinchan en el dedo Eso entra en la médula Y contacta Con esta estructura de aquí Que es por donde va a ir subiendo Ese tipo de fibras Dolor y temperatura Y en la parte posterior Los cordones posteriores Que llevan todo tipo De información sensitiva Llevan información sensitiva Propioceptiva Es decir, de las articulaciones De la propriocepción articular Lleva sensibilidad Fina Es decir, la de algodón Me pasa un algodón por la piel Y lo noto Eso es la que me lo da Los cordones posteriores ¿Vale? Y luego la vibratoria Bueno Esto es para que entendáis Que en lesiones medulares Pues podemos tener afectación De distintos tipos de sensibilidades Hay pacientes que Pierden la sensibilidad dolorosa De una pierna Pero no de la otra Bueno Bien Fijaros Estructura Médula La médula ¿De dónde a dónde la encontramos? ¿Dónde nace la médula? ¿Qué altura? O sea, si yo quiero tocar Con mi dedo La médula mía ¿Dónde la toco? ¿Aquí arriba? ¿Tengo que bajar? ¿A qué altura sale la médula? Bien, vale Occipital Cervical alto ¿No? O sea, entre Región occipital y cervical Es donde La médula ya se empieza a formar Para abajo ¿Y dónde termina? ¿Aquí tengo médula? Bueno Más L1 L2 Pero vale, bien Bien O sea que Más o menos L1 L2 está aquí De aquí para abajo No hay médula No existe la compresión medular De aquí para abajo La afectación de la médula ¿Qué hay de aquí para abajo? La cola de caballo Y es que la clínica es diferente O sea, mi médula Mi cono medular Que va bajando Que va bajando Al llegar aquí Digamos que desaparece Y de aquí ya solo me quedan Las raíces nerviosas Que van a ir siendo Cada una Por cada altura ¿Vale? Eso es importante conocerlo Bien ¿Cuántas vértebras cervicales hay? Siete ¿Cuántas torácicas? Doce Lumbares Cinco Sacras Cinco Y luego las coxígeas Bueno, son más variables ¿No? Los monos tienen una Aquí se supone que alguno No sé, yo no sé si tengo de esas Pero Algun habrá Lo que pasa es que eso sí que es variable ¿Vale? Sin embargo, si sabes que son Siete vértebras cervicales Doce vértebras torácicas Cinco lumbares Cinco sacras Y un número variable Cuatro o cinco coxígeas Que no sirven para mucho para nosotros Bien Pero si ahora os pregunto ¿Cuántos niveles medulares cervicales hay? Es que son ocho Son ocho O sea, tenemos siete vértebras Pero ocho niveles cervicales Y eso Dices, bueno, es una pijada No, no es una pijada Sirve ¿Por qué? Fijaros Mirad en las diapositivas ¿Por dónde sale la primera raíz cervical? Por encima, ¿no? Bueno, pues eso es importante Porque fijaros C1 por encima de C1 C2 por encima de C2 C3 por encima de C3 C4 por encima de C4 C5 por encima de C5 C6 por encima de C6 C7 por encima de C7 C8 Como ya no es C8 Es T1 Luego C8 sale por debajo de C7 T1 por debajo de T1 T2 por debajo de T2 C3 por debajo de T3 ¿Lo veis? ¿Sí o no? Bien, pues eso es importante Porque si en algún momento Yo pienso que un paciente Tiene una hernia discal Entre C4 y C5 Me afecta la raíz C5 La de abajo Pero si tengo una hernia discal Entre T1 y T2 Me afecta T1 No, no, T2 Que es el que Si uno piensa mal Lo diría ¿Lo veis o no? ¿Veis por qué? Bueno, esa anatomía Hay que conocerla Porque cuando tengas que decir Este paciente tiene una lesión A esta altura de la médula Si no sabes que Ah, claro Que hay 7 vértebras cervicales Pero 8 niveles Claro Si no sabes eso Te vas a creer que estás A una altura diferente De la médula ¿De momento no entendemos esto? Vale, perfecto Bien 8 cervicales 12 dorsales O torácicas También llamadas 5 lumbares 5 sacras Y bueno Y luego coxigias He puesto 5 Pero bueno En cada libro te dice Que hay una diferente Mira Si vemos también el dibujo Nos encontramos ahí Algo que es diferente ¿No? A nivel cervical Las raíces son muy horizontales Sin embargo Según vamos bajando Las raíces ¿Veis como van Como descolgándose? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bueno Lo hago mejor con el ratón Fijaros en la pantalla Mirad Esto es más o menos L1 y L2 Veis ahí el final de la médula ¿Verdad? De ahí para abajo Hay raíces que van bajando Pues fijaros en las raíces que bajan Como van haciendo recorridos Alargados Hacia abajo Aquí sin embargo Son más horizontales ¿Vale? Eso también es importante Por algo que veremos Al final de la clase ¿Vale? El conocer esta disposición De las raíces cervicales Bueno Conceptos básicos La médula sale en C1 Y termina en L1 y L2 Por debajo de L1 y L2 Está la cola de caballo Perfecto Eso va a dar una clínica diferente ¿Vale? No va a haber afectación de médula Sino de múltiples raíces nerviosas Término ¿Qué es una tetraplegenia? ¿Qué es? Bien Tetraplegia Tetra de 4 Y plegia es Imposibilidad de mover Tetraplegia Imposibilidad de mover Brazos y piernas ¿Vale? Eso es una tetraplegia Tetraplegia La tetraplegia se da en lesiones Fijaros Por encima de C5 ¿Por qué? Lo vamos a ver Porque C5, C6, C7, C8, T1 Salen todas las raíces que van a enervar mi brazo para yo moverlo Si yo tengo un accidente y tengo una sección de la médula por encima de C5 El brazo y las piernas no puedo moverlos porque es como si me hubieran separado la médula del resto Os he dicho que la médula es una autovía ¿Sí o no? Bien Pues una tetraplegia Es No puedo mover cuatro extremidades Y son lesiones por encima de C5 Si las lesiones están por debajo de C5 Ya empezaré a poder mover cosas Porque C5 es Separar el hombro C6, luego lo veremos Es hacer flexión del hombro C7 es extensión C8, ¿lo veis? Luego Tetraplegia Si veis un paciente tetrapléjico Ya sabéis que la lesión está por encima de C5 Ya está, así de fácil Sin embargo, una paraparesia ¿Qué es una paraparesia? Una debilidad de miembros inferiores Es una lesión de la médula Que afecta a las raíces que van a miembros inferiores Si miembros superiores C5, C6, C7, C8, T1 Que lo vamos sirviendo mil veces Entre las formas que os vaya sonando Repito, C5, C6, C7, C8, T1 Si por debajo de T1 corto Una hernia discal, un tumor, lo que queráis Hay muchas cosas que pueden producir esto ¿Qué pasa? Que los nervios de mis brazos están perfectos Ya han salido Sin algo de aquí para abajo He perdido la funcionalidad El paciente no puede mover las piernas ¿Vale? O tiene dificultad para mover las piernas Tiene dificultad para sentir De la zona donde está la lesión para abajo Eso con la exploración podemos saber exactamente O más o menos de dónde está la lesión Pero hay que empezar a entender conceptos Que vamos a ir poco a poco ¿Esto lo entendéis de momento? Diferencia entre tetraplegia y una paraparesia Y una paraparesia Dime ¿La? La paraparesia La paraparesia es por debajo de T1 Toda lesión por debajo de T1 Ya solo nos va a afectar De cintura escapular de brazo hacia abajo ¿Sí o no? ¿Bien? Dime ¿Cómo que entre medias? C5-T1 Y de T1 para abajo O sea C5 Si la lesión está de C5 a T1 No puedo mover nada Solo el cuello Y la cara por los pares craneales Si la lesión está por debajo de T1 Los brazos los muevo Pero ya no puedo mover nada del resto ¿Cómo? No, no C7-T8 es C5-C6-C7-C8-T1 Todo eso es tetraplegia T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T10 Todo eso es paraparesia Tetraplegia es Lesiones Bueno, a ver Es que te estoy diciendo que C5 sirve para separar el brazo C6 para flexionar el brazo C7 para separar Sí, yo tengo una lesión en C6 El paciente puede hacer esto perfectamente Pero todo lo que le pidas ya Aprieta la mano No puedo Flexionar el brazo No puedo ¿Vale? Por eso digo Tetraplegia es Pérdida total de función De cuatro extremidades La lesión está por encima de C5 ¿Vale? Por debajo de T1 Solo el paciente se mueve Y tiene toda la fuerza del mundo Los brazos Y siente los brazos Pero las piernas no puede moverlas Ni siente nada ¿Vale? ¿Vale? Ah, y una cosa importante Eh... ¿Dudas? Dime ¿Control de tronco? ¿Control de tronco? De la espalda Todo esto son raíces Que salen a cada nivel Entonces el paciente Efectivamente Tú Si no puedo mover De cintura para O sea De aquí para abajo Es como en los niños pequeños Me voy en todas las direcciones Porque no tengo Capacidad de músculos Electores de la espalda Para estirar la espalda ¿Lo veis? Y me acabo quedando También Con los Con el tronco torcido ¿Vale? Pero simplemente quedaros Tetraplegia Lesión por encima de C5 Para paresia Lesión por abajo de T1 Y luego hay una cosa Y es que algunos pacientes Con lesiones medulares Fallecen en Dos minutos ¿Os suena el nervio frénico? El nervio frénico No sé si os acordáis de Bueno pues De las láminas de Néter Sale desde C4 Y sirve para Inervar el diafragma El nervio frénico Contrae el diafragma Para poder respirar Si yo Tengo una lesión Por encima de C4 El paciente tiene una parada respiratoria Porque el diafragma No se contrae O sea Tú no respiras Porque tus pulmones Se expandan solos Sino respiras Porque tu diafragma Se contrae Y eso abre caja torácica Y genera presión negativa Que hace que entre el aire dentro ¿Vale? Parece un poco Un poco rebuscado Todo lo que he explicado Pero Si me cargo el nervio frénico Me muero Porque no puedo respirar ¿Vale? O sea que Lesiones por encima de C4 Te mueres directamente No puedo respirar ¿Vale? Bien Pero bueno En ese caso Esos pacientes No nos van a llegar Porque no nos llegan a nadie ¿Vale? Más Fijaros Pero Hay una cosa también importante Volvemos al tema de la médula ¿Veis el dibujo de la médula? Hay términos también Que no sé si habéis escuchado Este paciente tiene una lesión medular completa No, no, no Es una lesión medular parcial ¿Qué quiere decir? Lesión medular completa es Que has perdido Que has perdido todas las funciones Que había de ahí para abajo Es decir Si la lesión es completa Has perdido las funciones Motoras Sensitivas Esfínteres De donde está la lesión Hacia abajo Sin embargo Si es incompleta Quiere decir que Te has cargado solo Una parte de la médula O la otra ¿Lo veis? Entonces el paciente a lo mejor Imaginaros Lesión medular completa T1 El paciente Mueve perfectamente las manos Pero no las piernas Sin embargo Si te dicen que tiene una lesión en T1 Pero es incompleta Es decir Me cargo al lado derecho Pero no al izquierdo El paciente tendrá problemas En un lado del cuerpo Y en el otro ¿Lo veis? Esos términos también son importantes Porque a veces los pacientes En un accidente de tráfico Se rompe la vértebra Salen Los ojos de hueso Son como cuchillos Cortan hacia atrás Pero no tienen por qué Hacer una sección de toda la médula Puedes seccionar una parte Entonces tienes una Sección medular Incompleta ¿Dónde? Pues imaginaos T1 Porque no puedo de aquí para abajo ¿Vale? ¿Lo veis eso? El otro término que hay que añadir ¿Vale? Bien Pues estos son los términos Y vamos a ir jugando todo el rato con esto Para que vayáis entendiendo las cosas Bueno Perfecto ¿Términos? ¿Os suenan los dermatomas? Decidme que sí ¿Sí, no? Vale ¿Qué son los dermatomas? Es Las Digamos El territorio de la piel Que dependen De una raíz nerviosa ¿Este dibujo lo habéis tenido que ver? ¿Alguna vez? Fijo ¿No? Si, no unas cuantas veces Yo no me lo sé Yo no me lo sé Me sé las tres cosas importantes Que hay que saberse O sea ¿Os creéis que yo me sé? Ay, por aquí pasa C8 Por aquí es T9 Por aquí No Te sabes Tres o cuatro de ellos Y el resto lo sacas Pues por distribución ¿Vale? Pero Esto hay que conocerlo Porque Imaginaros Y vuelvo a lo de antes Paciente con lesión medular T1 T1 Completa El paciente te dice Noto perfectamente todo esto Todo esto Pero El borde este del brazo Y este no lo noto Y de aquí para abajo nada Claro Si tengo una lesión Que me afecta T1 Todo lo que es la raíz de T1 Toda la dermomería de T1 Sobre todo que es la cara medial De ambos miembros superiores Para abajo no siento Sin embargo esto es perfecto No, no, no todo estupendo Pero toda la sensibilidad Desde donde esté la lesión Para abajo no la noto Y luego tampoco Tendré fuerza para mover los músculos De T2, T3, T4, T5, T6, T7 ¿Lo veis o no? ¿Veis la importancia? Bueno Pues yo de esto ¿Y yo qué es lo que me sé de esto? Pues yo me sé que T4 Es la mamila Si sacas una línea recta ¿Vale? En el pecho Entre las dos mamilas Eso es T4 Y luego es T5, T6, T7, T8, T9 T10 Me sé que es el ombligo Por ejemplo Y no hace falta saberte No, pero El abdomen ¿A qué? No, no, no Sabes que es T1 T2, T3 T4 mamilas Y el otro 5, 6, 7, 8, 9 10 es el ombligo 11, 12 Y luego ya veremos La de las piernas Las extremidades inferiores ¿Vale? Lo veis ahí La verdad es que Tiene una distribución Que parece un poco De broma ¿No? Que es como ¿Habéis visto los Morse Suites? ¿Sabéis lo que es un Morse Suites? ¿No? Joder, tengo unos amigos Que están locos con eso Como los masillas De los Power Rangers Estos que son Gente que se disfraza Con un traje Que es de licra Y tú te pones el traje Y vas vestido Y vas vestido Metido como en algo De licra Sí, seguro Eso sale en todos los vídeos Y hay los ¿Cómo se llaman? Los Harlem Seix de Morse Suit Y de todo esto Bueno, da igual No voy a Tener otras cosas Bien Pues esto es como si Un traje Como si tú llevas Un traje en el cual está Expresado Toda la enervación De la piel Por las distintas raíces De tu médula ¿Vale? Y nos sirve precisamente Para orientar también Las lesiones O sea que yo sé Que este paciente Tiene una lesión Por qué es lo que no puede hacer Qué fuerzas ha perdido Por otra parte Qué sensibilidad no tiene ¿Vale? Y luego los reflejos Que luego veremos Para qué sirven ¿Vale? Que siempre sale En la televisión El médico sacando los reflejos Pero nadie sabe Para qué sirven Y sirven para muchísimas cosas ¿Vale? Este dibujo ¿Vale? Es para que entendamos ya Cómo empiezan a salir las raíces ¿Os suena? Que hay Una rama anterior Que es por donde salen Las vías motoras De la médula ¿Os suena? Y una raíz posterior Que es por donde entra La sensibilidad a la médula ¿Sí? Bueno pues Cuando se juntan Esa raíz posterior Donde llega la médula Y esa raíz anterior Por donde está saliendo La motoneurona Forman la raíz espinal Y esa es la que se afecta Cuando hay hernias discales Que es la causa más frecuente De radiculopatías ¿Vale? De enfermedad de raíz Y luego de aquí ya Pues nos van saliendo los nervios Para los distintos músculos Y para la piel Que le corresponde Para cada raíz Para esos dermatomas ¿Vale? Lo vamos a ir viendo Progresivamente Entonces gracias a esto Podemos saber Dónde tiene el paciente La lesión Vamos a complicarlo Un poco más ¿Os suena la miomería? ¿Los miotomos? ¿Os suena? Es lo mismo Es como una dermatoma Es decir Como un territorio muscular A los cuales Les llega la misma raíz nerviosa Yo cuando estoy diciendo C6 Bíceps Flexión del brazo C7 Extensión del brazo Esos son los miotomas Miotomas o miotomos Da igual La raíz de C7 Inerva distintos músculos ¿Qué músculos son? Esos son los miotomos musculares ¿Vale? Bien Y es exactamente lo mismo Estos son los miotomos L3 L4 L5 Y L6 Inerva los distintos músculos Nalga El peroneo Tal, tal, tal Bien Pues esto Lo veremos el último día Y esto nos sirve Bueno, al final de la clase Mejor dicho Y esto nos sirve Para saber exactamente Qué músculos No va a mover el paciente Que tiene una lesión A esta altura O a esta otra altura ¿Vale? Vamos a ir poco a poco Y dando la clase A nivel cervical Ocurre exactamente lo mismo Tenemos nuestros propios miotomos Y eso ¿Por qué es así? Vosotros imaginaros Cuando os acordáis De la formación del embrión Es horrible Es complicadísimo De entender Pero Vosotros pensar Que el embrión Es como un cilindro Del cual Van Es como si tú Te metieses por dentro Del cilindro Vas estirando Las extremidades Hacia afuera Pues esa piel Que vas estirando Van yendo unos nervios Con la piel Y van yendo unos músculos Con la piel Fijaros El dibujo Lo que va ocurriendo Va saliendo una yema La yema va creciendo Formando el miembro superior ¿Veis? Van las membranas Membranas interdigitales Va formándose Va estirándose Hasta dar la forma De dedos Pero todo esto Es desde Un algo Que no era nada O sea Va creciendo Como las yemas En una planta Y va arrastrando Los nervios Y va arrastrando Los músculos ¿Vale? De tal forma Que al final Ocurre esto Lo que antes C4, C5, C5, C5 Va estirándose Y va ocupando Cada parte Del brazo Las distintas raíces Que ocuparías Si estuvieran chiquititos ¿Lo veis o no? Ese estiramiento Que ocurre ¿Vale? Esa es la forma La que podemos entender Que los dermatomas Sean así de raros ¿Y por qué es así? Pues porque es como si Alguien hubiera estirado Todo hacia afuera ¿No? Si yo aquí hiciera lo mismo Y estirase esto para afuera Quedaría una disposición Parecida al del brazo ¿Vale? Porque va creciendo Y va cambiando Un poco la disposición Bien Bueno Pues esto Es lo que Digamos que ahora se empieza ahora Lo demás era para introducir Un poco La situación actual ¿Qué es una raíz nerviosa? Una raíz nerviosa Es el conjunto de fibras Que llevan Sensibilidad De la periferia A la médula Si son sensitivas O Que sacan Sacan Las vías motoras De la médula Para denervar Los distintos músculos Tenemos una raíz sensitiva Que entra por el hasta Posterior de la médula Y una raíz motora Que sale por el hasta Anterior de la médula ¿Lo veis? Se juntan Y forman Lo que se llama El nervio espinal Que es el que os he comentado Que es el que se afecta Cuando hay una hernia discal Y es El que hoy vamos a aprender A diagnosticar ¿Vale? Repetimos Fijaros en el dibujo ¿Vale? Lo voy a hacer con el ratón Raíz anterior Por donde sale La segunda motoneurona Porque esto lo sabemos ¿No? Para yo poder mover un músculo Necesito dos neuronas motoras La primera Por ejemplo Bíceps derecho Primera neurona motora Que desciende Por el mismo lado del cerebro Del tronco encéfalo Que se decusa En el bulbo bajo Y que ya baja Por el cordón lateral De la médula Que hablamos Hasta llegar ¿Dónde? Si es bíceps C6 Ahí para Contacta con la segunda motoneurona Que es la que A través del Raíz anterior del espinal Plexo Y luego el nervio Que ya veremos Cuál es Que corresponde al bíceps Me permite mover el brazo Es decir Para poder mover un músculo Necesito dos neuronas La primera Y la segunda Y hoy vamos a aprender En clase Cómo diferenciar Explorando en un minuto A un paciente Si la lesión es de primera O de segunda motoneurona ¿De acuerdo? Bien Las radiculopatías Es decir Las enfermedades Que afectan A las raíces espinales Puede afectar Pues como hemos dicho Al principio de la clase En el esquema A nivel cervical Dorsal Lumbar O sacro Pero Los más importantes De todos Van a ser a nivel Cervical y lumbar Que es donde están Las hernias discales Más típicas A nivel dorsal Apenas suele haber Porque no haces movimientos Con la parte dorsal Sin embargo Del cuello Haces muchísimos Y a nivel lumbar Se carga mucho la espalda Eso va generando Aplastamientos de discos vertebrales Con las hernias Correspondientes ¿Vale? Y el otro tema Que tenemos que comentar Los reflejos ¿Para qué sirven los reflejos? Que alguien me diga algo ¿Para qué sirven? Aparte de para hacer gracias En películas Y en cosas de esas ¿Para qué sirve? Para protegernos Bien, ¿vale? Los reflejos Como dice la palabra Es algo que no Contras voluntariamente Es un reflejo O sea, un paciente en coma ¿Tiene reflejos o no? Claro que los tiene Porque los reflejos No dependen de nosotros ¿Vale? Son involuntarios Los reflejos Como han comentado Sirven para evitar Estiramientos excesivos Del músculo Es decir, cuando el músculo Detecta que hay Un estiramiento excesivo Que puede producir Alguna lesión Genera reflejo Contrayendo el contrario Para evitar precisamente Ese tipo de lesiones Entonces Los reflejos osteotendinosos O miopáticos También se llaman Dependen de dos neuronas Mirad la pantalla Yo ¿Cómo se llama este reflejo? ¿Veis aquí? Es un paciente Que está sentado Con las rodillas colgando Y con el martillo Y con el martillo percuten En el rotuliano O patelar También se llama ¿Vale? Rotuliano O patelar Doy un golpe Y mirad lo que ocurre Al percutir Sobre el tendón Del cuádriceps Se produce un estiramiento Ese estiramiento Lo registran Las neuronas sensitivas Que entran Por la raíz sensitiva ¿Lo veis? Raíz sensitiva Entra a la médula Y la misma raíz sensitiva Que entra Y dice No, no, espera, espera Contacta con la motoneurona Que dice Estírate ¿Lo veis? O sea, todos lo hemos visto Esto mil veces ¿No? Tú tienes la pierna colgando Te dan aquí Y esto es lo que se produce ¿Y esto qué es? ¿Por contracción del cuádriceps ¿Sí o no? Bien Pues es el reflejo cuádricipital Y sirve Es una cosa involuntaria Es un reflejo Y sirve para evitar estiramientos Yo estoy estirando El tendón del cuádriceps Y el cuádriceps dice Espera, espera Me lleva la información A través de la vía sensitiva La médula Y contacta directamente Con la primera motoneurona O sea, con la segunda motoneurona Que es la que sale de mi médula Para ir a mi cuádriceps Para que se contraiga Para evitar que estiremos tanto Ese tendón ¿De acuerdo? Luego La vía De los reflejos musculares Depende de dos neuronas La primera que es la sensitiva Que me lleva la información A la médula Y la segunda que es motora Que me saca la información De la médula Pero ahora mi pregunta es ¿Veis ahí que el cerebro Tenga algo que ver en todo esto? No No, no tiene nada que ver Un paciente en coma Su cerebro No está actuando Y los reflejos Los tienen exactamente igual Entonces ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para diferenciar Si la lesión está Del cerebro A la médula O de la médula Bueno, en este caso Del cerebro A la médula O de la médula En las raíces que van saliendo Hacia mi pierna ¿Por qué? Mirad Si yo tengo una lesión Una afectación de Una raíz nerviosa Para que lo sepáis La contracción del cuádriceps Depende de L4 Si yo a un paciente Le busco el reflejo Lo tengo Y voy a la pierna derecha Y no me lo encuentro Digo, anda No tiene reflejo Eso es porque Ha habido algo Que me ha estropeado Esta vía Que sirve para contraer El cuádriceps ¿Sí o no? Bueno, pues las afectaciones De segunda motoneurona Produce Abolición de reflejos Si un paciente Tiene una hernia discal L4 derecha No va a tener este reflejo El paciente va a la consulta Porque te dice Doctor Es que no puedes tender la pierna Fíjese Intento Con esta perfecta La estiro sin problema Pero esta otra No tengo fuerza Y tú la exploras Y te encuentras Que efectivamente No hay reflejo Dirás Usted tiene una afectación De una raíz A nivel de L4 Porque es la raíz Que lleva reflejo cuádricipital Porque es el que contrae El cuádriceps Sin embargo Me encuentro otro paciente Igual que ese Que cuando le saco los reflejos Mirad lo que ocurre En la pierna izquierda Lo tiene Y en la derecha Ocurre esto Dices O sea Que a este le ocurre Lo contrario Que tiene una hiperreflexia Las hiperreflexias Son típicas De los pacientes Con lesiones Centrales ¿Veis la diferencia? ¿Por qué sirve sacar reflejos? Porque solo con un martillo Luego lo vamos a ver Pero solo con un martillo Dando golpecitos Sabemos si el paciente Que no mueve la pierna derecha Es porque tiene un problema Cerebro Tronco Médula O Tiene reflejo disminuido O abolido Que estamos en la raíz nerviosa ¿Lo veis o no? ¿Ves la importancia? Pues gracias a un martillo Nos permite orientar También nuestra lesión O sea que tenemos un montón de cosas Para saber dónde los pacientes Tienen lesiones ¿Qué sensibilidad ha perdido? ¿De qué zona del cuerpo? Dos ¿Qué parte no puede mover correctamente? ¿Qué músculos no se mueven? Y tres Si vas con el martillo Y vas buscando los reflejos ¿Cómo están los reflejos? ¿Entendemos? ¿No? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime ¿De por sí a qué te refieres? ¿Qué es de por sí? ¿Hay gente que cree que no lo encuentres? ¿O no lo encuentres? No Eso sí Que no lo encuentres Pero porque no sepas hacerlo O sea habitualmente Habitualmente Es que me estás poniendo un caso Que No me lo creo O sea si es cierto Que algún paciente Puede tener En alguna circunstancia Pero habitualmente Cuando no sois capaces De sacar un reflejo a alguien Es porque no sabéis Cómo sacárselo al paciente Muchas veces a los pacientes Hay que distraerles Distraerles para que Porque A ver Tú vas a la consulta del médico Porque tienes Tienes un problema en la pierna Y el paciente va a ir Tan tenso Que va a ir con la pierna contraída Y no le va a salir el reflejo Tú le distraes Y sale el reflejo O sea que la mayor parte de las veces Es porque no le relajas O no sabes perfectamente Dónde hay que darle Luego vamos a ver Al final de la clase Vamos a ver reflejos Que ni sabíais que existen Tampoco vamos a buscar muchos Pero luego vais a ver Que hay más reflejos De los que pensabais Pero habitualmente Los reflejos son simétricos Y están todos presentes Los más importantes Luego los veremos Son los del bíceps ¿No? Estos los habéis visto sacar Los del cuadríceps Y luego tenemos también El aquilio por ejemplo Que es muy importante ¿Eh? ¿Sí o no? Nos está apareciendo Muy complicado De momento es que es Hay que ir introduciendo datos ¿Vale? Pero vais cogiendo jugo A lo que digo Para entender un poco Para qué sirve cada cosa ¿No? Vale Bueno pues estos son los reflejos Al final de la clase Los sacaremos Fijaros El bicipital O del bíceps ¿No? Se percute sobre el tendón Del bíceps Seguimos El tricipital También hay que saber percutir Percutes en el tendón Del tríceps Y tienes la función del tríceps Que es extensión del brazo Reflejo rotuliano Lo sabemos Siempre hay que tener El paciente relajado Si tienes a paciente Que está nervioso Con los músculos contraídos No van a salir los reflejos ¿Vale? Y el último Es el aquilio ¿Vale? Que eso lo vamos a ver después Perfecto Entonces Viene un paciente Y dice Doctor no puedo mover Mi brazo izquierdo O sea Yo no voy y digo Ah pues vamos a pedirte Una resonancia Vamos a pedirte un escáner ¿De dónde? Lo primero es Le pregunto a ver Qué le pasa Qué síntomas tiene él Y qué signos veo yo ¿Sabéis la diferencia Entre un síntoma y un signo? ¿Un síntoma qué es? Lo que el paciente me cuenta Y un signo Lo que yo veo Entonces el paciente Me cuenta unas cosas Y yo luego veo Algunas que a lo mejor Son las mismas O a lo mejor no A lo mejor el paciente Interpreta mal algo que le pasa Pero hay que escucharle Bien Fijaros que difícil Doctor no muevo Mi brazo izquierdo Y ahora os pregunto ¿Dónde tiene el paciente La lesión? Y digo Fijaros Vamos a complicarlo Cerebro Tronconcéfalo Médula Sistema nervioso central O no, no, no Espera, no Lo tienen Raíz Plexo brachial Nervio periférico O sea ¿Dónde de todo eso Está la lesión? Porque el paciente Es que no mueve Mi brazo izquierdo Pero sí, pero ¿qué? Lo que pasa es que uno siempre piensa Ah no, si has tenido Un golpe en la cabeza Será por un No, no Explora el paciente ¿Vale? Y fijaros todos los sitios Donde puede tener la lesión Las clases estas Nos vamos a centrar sobre todo En ver la parte periférica Nervio periférico O sea Nervio espinal Plexo Y nervio periférico ¿Vale? Sistema nervioso central Sistema nervioso periférico Bien Seguimos Y vuelvo otra vez A lo que comentábamos al principio Tenemos ahí La estructura del sistema nervioso Central y periférico Y ahora vamos a ver Qué datos nos apoyan Que el paciente que no puede mover Su brazo izquierdo Tiene una lesión En un sitio O en otro No sé si esto sonará Vamos a ir viendo poco a poco Las cosas Repito Paciente que no mueve un brazo Puede ser por lesión De primera motoneurona Es decir, estamos con el brazo izquierdo Que era el del problema anterior No mueve un brazo izquierdo Podemos estar en Sistema nervioso central Cerebro Sistema nervioso central Tronco encéfalo Sistema nervioso central Médula O Sistema nervioso periférico Raíz Sistema nervioso periférico Plexo brachial Sistema nervioso periférico Nervios periféricos Cuando sepamos Que cada nervio Lleva unas cosas Cuando el paciente me diga No, no doctor Lo que me pasa es que no puedo hacer esto No puedo Levantar el brazo Todo demás sí Y esto es una cosa característica Que vamos a ver el próximo día Y he visto esto Es un montón El cuadro clínico típico Es paciente que se ha quedado dormido O sea, se llama La parálisis del radial O el síndrome de La mano caída del sábado noche ¿Vale? Entonces, claro Digo, espera Vamos a ver qué le pasa al paciente El paciente agarra perfectamente Lo que pasa es que no tiene fuerza Para levantar el brazo Ostras, ¿dónde está la lesión? Bueno, pues yo lo sé Porque es muy fácil Pero cuando te sabes todo Es muy fácil Pero hay que saberse muchas cosas Es una afectación del nervio radial Porque solamente tiene una dificultad Para hacer lo que el radial manda Que es Extensión de la muñeca Y extensión de los dedos Lo demás está perfecto El próximo día Entenderemos un poco más todo esto Entonces Para yo poder mover mi brazo izquierdo Requiero dos neuronas motoras La primera y la segunda ¿Vale? Los reflejos Cuando estamos en una afectación de Doctor, no mueve el brazo izquierdo ¿Cómo está el bíceps? Y el paciente este que no mueve el brazo Lo tiene abolido, reducido Luego ya me orienta Hacia una segunda motoneurona ¿Verdad? Según lo estábamos viendo Bien Pero vamos más allá ¿Os suena el reflejo cutáneo plantar? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Babinski ¿Bien? Bien Mirad El reflejo cutáneo plantar consiste en Coger una superficie O sea, a lo mejor En la punta de un bolígrafo Por supuesto que no pinte No vas a pintar la planta del pie Que no duela Que no duela Pero imaginaos que este es el pie ¿Vale? Pie derecho Pie izquierdo Entonces al paciente lo que se le hace es Se le coge Y con una superficie Con esto no vale Tiene que ser algo que pinche un poco más Se le hace un estímulo En la cara lateral del pie En forma de L Pasando por debajo de los metatarsianos Y lo normal que haríamos cualquiera de nosotros Es esto Flexionar Se llama reflejo cutáneo plantar Flexor Y eso es normal Luego lo hacéis en casa Sin embargo Si le haces a un paciente Lo que ocurre es esto Una extensión O también llamado signo de Babinski No es Babinski positivo Y Babinski negativo No, eso no existe Eso está mal dicho Es reflejo cutáneo plantar flexor O reflejo cutáneo plantar extensor Que es lo que quiero decir Babinski Punto ¿Vale? Si el paciente tiene un extensor Es que la afectación está en primera motoneurona Es decir, que está en cerebro Tiene un concefalo y médula Sin embargo este paciente Que no mueve el brazo izquierdo Que el bicipital no salía Y el del otro lado sí que salía Me encuentro Que al hacerle lo del pie Es flexor Porque no hay primera motoneurona Sino que es una afectación de segunda motoneurona Pero es que voy más allá Cuando hay afectaciones de segunda motoneurona Lo que ocurre Es que la debilidad del paciente es flácida ¿Habéis visto alguna vez un paciente así? Seguro que habéis visto algo así, ¿no? Esto es la espasticidad típica De las lesiones de primera motoneurona A la larga Estos pacientes que tienen hiperreflexia Porque tienen una afectación de primera motoneurona Se quedan así espásticos Sin embargo Las afectaciones de raíces motoras Hacen lo contrario Dejan el miembro Con debilidad absoluta No es rígido Sino flácido ¿Vale? Pero es que hay más diferencias Si te esperas una semana Ese paciente que tiene La segunda motoneurona Como le pasa al de nuestro caso clínico Se le atrofian todos los músculos Que dependen de esa raíz nerviosa Por ejemplo Cristiano Ronaldo Está sin entrenar un mes Y seguro Que sus cuádriceps bajan En 100 gramos Pero si Cristiano Ronaldo En 10 días Tiene una lesión De una raíz nerviosa En una semana Su cuádriceps Se ha hecho la mitad ¿Vale? Repito Los músculos Hace falta que le lleguen O sea Para mover un músculo Necesitas dos neuronas motoras La primera Y la segunda Que le llega al músculo Si yo me cargo esa segunda Ese músculo se atrofia Muchísimo Porque necesita el contacto Con una neurona ¿Vale? No es lo mismo La atrofia por desuso Dejo de entrenar un mes Y se me atrofia un poco Que la atrofia Por denervación Es que me he cargado La segunda neurona motora Que llegaba al músculo Al no llegar ese músculo Se pierde Se pierde Pero de forma exagerada ¿Vale? Luego vamos a ver ejemplos Bien ¿Esto sabéis qué es? Es un TAC O una resonancia Eso es un escáner Un TAC TAC-escáner es lo mismo Pues efectivamente Es un escáner Bien Pues yo me puedo equivocar Y este paciente Que estaba explorando Porque no me voy a su brazo izquierdo Puede tener mil tipos de lesiones Por nervio periférico Plexo Raíz Médula tal Y al final Como me he equivocado En no sé explorar Tenía eso en la cabeza ¿Veis esto? ¿Veis aquí una imagen Hiperdensa En toda la región Hemisférica derecha? Porque esto lo tenemos claro ¿No? El lado derecho Es vuestro izquierdo Porque el paciente Es como si estuviera Tumbado así Y este lado Es el derecho del paciente Y este lado del izquierdo ¿Vale? El paciente tiene Una hematoma ¿Vale? En toda la parte Hemisférica cerebral Derecha Y por eso no me voy al brazo Pues yo me equivoco al explorarle Fijaros Si quieres rehabilitar a un paciente De una cosa que crees que es Una lesión de No, tiene un pinzamiento aquí No, no Tiene un hematoma aquí La diferencia es que No habéis explorado correctamente Al paciente ¿Lo veis o no? Este paciente tiene Uno Va a tener la espasticidad Tiene los reflejos aumentados No va a hacer atrofia No va a hacer atrofia Y cuando hace el cutáneo plantar Hace un extensor Todo dato es de primera motoneurona Pero lo habéis comido con patatas Y diréis Joder, que raro Que mal me va el paciente Claro, es que estás tratando Una cosa que crees Que está aquí Y tiene una cosa aquí arriba ¿Sabéis lo importante que es El escuchar y explorar al paciente? ¿No? Para poder saber que es lo que tiene Vale Eso os he dejado ahí un poco ya A ver, no os atrevéis a coger a nadie ¿No? Ningún paciente Bueno Bien Vamos más allá A nivel torácico Como ya hemos dicho Tenemos los dermatomas T4 sería la zona de las mamilas Y T10 sería la zona umbilical ¿Vale? Todo demás T1, T2, T3 Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo ¿Vale? ¿Y qué músculos son los que mueven? ¿Cuáles serían los miotomos dorsales? Pues es que son Los músculos intercostales Los músculos abdominales O sea, tú no puedes explorar Contraeme el músculo intercostal T6 Por favor, eso no puedes Entonces, esto es algo que no puedes explorar nunca El paciente tiene debilidad Pero no puedes explorarle Contraer un músculo intercostal Donde de verdad puedes explorar esto Es a nivel de miembros superiores Y miembros inferiores ¿Vale? Bien Esto Que conocéis como brazo Ahora cuando miréis a la gente Ya vais a dejar de pensar en esto Y vais a empezar a pensar en esto ¿Vale? Porque en realidad somos esto Lo que pasa es que nuestra piel No tiene colorines Para saber por dónde viene cada cosa Y esto Hay que conocerlo Para poder localizar Exactamente donde tiene el paciente Las lesiones El próximo día os voy a sacar Una imagen Que es igual que esta Pero totalmente diferente Y diréis, ya no lo entiendo Pero hasta que lleguemos al próximo día Hoy sí que vais a entender esto Bien Para poder saber Entender y explorar Una extremidad superior Necesitamos Uno Conocer los dermatomas Dos Conocer los miotomos Que es esto otro Os acordáis que os dije Conjunto de músculos Inherbados por una misma raíz Este que conocerlo Y diréis Dios mío A copiar No Luego lo vemos Y Conocer los reflejos Bicipital Tricipital Y así sabremos Si el paciente tiene una pérdida Lo digo ahora así rápido Paciente que se queja Porque no siente bien El tercer dedo de la mano Porque en Nomenclatura anatómica No es Pulgar Índice Corazón Anular Y meñique Eso no se dice así Es primer dedo Segundo dedo Tercer dedo Cuarto dedo Quinto dedo ¿Vale? No se puede poner En una exploración neurológica El dedo índice No queda bonito ¿Vale? Bien El paciente me dice Doctor Es que hay una franja No siento la mano izquierda Y tú ves que efectivamente Sobre todo esta región Del tercer dedo Explora si no tiene Tricipital Y tiene dificultad De la extensión del tríceps Y en 30 segundos Le dice Si usted tiene una radiculopatía C7 izquierda Le pides una resonante magnética Que te dicen Hernia discal C6-C7 Y te viene el paciente Y dice Doctor Tenía toda razón Y te llevas toda la ilusión del mundo Tan contento Y dices Que bueno he sido Que bien lo he hecho Pero para eso hace falta saber esto ¿Vale? Lo vamos a ir viendo ahora Todo poco a poco ¿Y pero para qué es todo esto? Pues para poder saber exactamente Dónde tiene la lesión Y poder tratar lo que tiene Porque si no nos equivocamos Y llevas con un paciente 35 sesiones Que no mejora del brazo izquierdo Y es que tiene Un sangrado en la cabeza ¿Vale? Bueno Pues ya está Clínicamente este paciente ¿Cómo va a venir? Me va a contar Doctor Me duele el cuello Que se me va el brazo ¿Y eso es una qué? Dolor de cuello Que se me va el brazo Lo hemos dicho al principio ¿Una? Cérvico-brachialgia Eso sí Pero no una cervicalgia Es una cérvico-brachialgia Y eso es sugerente De una hernia discal cervical Luego Doctor Me duele Es un dolor referido Te va a decir Es que se me viene por aquí Y es que hay personas que te dicen No, no Es que es por aquí Es como una franja Aquí, aquí No, no es aquí Te lo dice perfectamente Otras dos pacientes No te lo pueden decir ¿Vale? Pero es un dolor radicular Y tú cuando le vas tocando En distintas partes Y además que yo me toco Porque los pacientes Son muy cotillas Y se tocan mucho Y dicen No, es que hay unas franjas Por aquí Que no noto perfectamente Ah O sea, le duele Hay una zona Que no siente correctamente Y te dicen Doctor Y me cuesta hacer Ciertos movimientos Con el brazo Bueno, pues tú ¿Ves qué movimientos? Y ya sabes Dónde tiene la lesión ¿Veis cómo Todo el rato Vuelves a lo mismo? Y es muy fácil Pero todo eso Petón Parece que las cosas Son más complicadas Y yo lo voy a explorar Digo, vale Lo que me ha contado Me vale Pero ahora voy a ver Si es cierto Y me dice Doctor Es que es sobre todo Estos dos dedos de aquí Estos dos dedos Y tú Yo les hago cerrar los ojos Y le voy tocando Con un alfiler Bueno, alfiler O con un clip Y le voy tocando En distintas partes Y me dice No, bien, bien Aquí noto bien Va subiendo y dice Ah, ahí Eso está como dormido Lo tengo como acorchado Eso, doctor Y dices, vale Ya se ha acotado Una sección Ya sabes que zona No siente correctamente Y te puedes encontrar Que los músculos Que dependen De esa raíz nerviosa Están atróficos Ah, qué interesante O sea que Al paciente Hay que verle Bien Le quitas la ropa Bueno, si se queja de brazo Le quita la parte de arriba No vas a quitarlo de abajo Pero Le quitas la ropa Y le miras Y ves qué ocurre Con esos músculos Porque efectivamente Te encuentras Que ha habido pacientes Que han ido a varios médicos Tienen una atrofia brutal De los músculos del brazo Y el médico No se ha dado cuenta de eso Porque a veces Para ver las cosas Hay que buscarlas ¿Vale? Tú puedes verlo Pero no eres consciente Voluntariamente Entonces Hay que hacerse Un poco un esquema mental De cómo tengo que explorar A un paciente Le escucho Veo todo lo que le ocurre Y le voy explorando ¿Vale? Perdió sensibilidad Punto número uno ¿Tiene alguna atrofia localizada? ¿Veis algo ahí? Bueno, pues este paciente Fue a varios médicos Y ninguno lo describió No fui yo el que lo vio Eso no me iba a tirar yo Las flores Pero ¿Y entrar al paciente? Así Iba así Andando a la consulta Y entonces, claro O sea, ¿cómo puedes ir A tres médicos Y que nadie se dé cuenta de eso? Es que a lo mejor Ninguno te quitó los pantalones ¿No? Puede ser Pues ¿El qué? Dime Si me voy a comandar Seguro que no os deis cuenta Y es que a veces Los pacientes no te lo cuentan Algo que es obvio Seguro que esa paciente Sabía que lo que le tenía Que algo le pasaba A su pierna derecha Porque Pues Tiene Para que veáis Son varios detalles En posición primaria La paciente está tumbada Normal Todos cuando estamos tumbados Tendemos a tener los pies Un poquito levantados Si os dais cuenta El pie derecho está así Caído Ha perdido incluso la fuerza Para mantener un tono normal En la musculatura Extensora del pie O sea que tenemos Un músculo atrófico Que eso es Ya nos localiza la visión ¿Dónde? ¿Cerebro? ¿Tronco? ¿Médula? ¿Dónde nos localiza esto? Por lo menos Este manorso periférico ¿No? Raíz Plexo O nervio En alguno de esos tres sitios Pues Pero es que vamos a más Uy, he tocado lo que no tenía que tocar Bueno Y ahora vamos a ver otra foto Parecida ¿Veis? ¿Hay algo? Ahí se supone Dices O sea que está pasando ¿Qué está pasando? Que aquí está el reborde del tríceps Y aquí hay No sé O sea Tiene una Una atrofia Del deltoides Efectivamente Tiene el deltoides atrófico Bueno pues Este paciente vino Vino por primera vez Le vio a alguien en la consulta Y dijo No, no Efectivamente A este paciente le dices Levante el brazo izquierdo O haga la abducción A, B, D No, separación Y se levanta perfectamente Ahora hágalo con el derecho Y Hacen así Intentan compensar con el valor de la escápula Si no le quitas esto No ves eso Que es obvio Tiene una afectación Del deltoides Y ya veremos Qué músculo O sea, perdón Qué nervio Es el encargado de inervar el deltoides Porque es que luego Ay, es que este paciente tenía un problema En la pierna izquierda Y diría Si qué tendrá que ver Pues es que los pacientes Ahora ya no usan La muleta inglesa La habéis visto alguna vez ¿Sabes lo que es eso? La típica de toda la vida Que te agarrabas aquí Bueno, pues este paciente Después de años De usar muleta inglesa Tuvo una afectación Del nervio axilar Que pasa justo debajo De la cabeza del húmero Y todas las muletas Que son de así Te las vas cargando Y al final Se cargó el nervio axilar derecho O sea, que a veces Hay que estar un poco investigando Porque el paciente Cuando viene a la consulta No viene con la muleta Pero bueno Son cosas que vas viendo Con el paso del tiempo Pero lo veis Si nadie le quita La camiseta Nunca le vas a ver esto Al paciente ¿Vale? Lo puedes sospechar A lo mejor cuando lo exploras Pero a los pacientes Hay que verlos bien Hay que quitarle la ropa Bien Más cosas Juegué otra vez Vamos a ver Bien Fasticulaciones ¿Sabéis lo que es una fasciculación? ¿Os suena eso de algo? Una fasciculación Una fasciculación Son movimientos Involuntarios Continuos De pequeños Fibritas musculares ¿Vale? Esto es una paciente Que vi yo en el hospital Miradle el pie No sé si se va a apreciar bien Pero fijaros bien Fijaros bien En trocitos De músculos del pie Que se van contrayendo Fijaros ¿Veis? Aquí Aquí ¿Vale? Esas son fasciculaciones Debidos a una afectación De segunda motoneurona Es que la segunda motoneurona Aparte de atrofias Y por reflexia Tienes fasciculaciones El músculo tiende a intentar Autoestimularse Para evitar atrofiarse Y hace estos pequeños Movimientos involuntarios ¿Vale? En cada Pues no es todo el rato Es a veces Yo le he estimulado antes Dándole golpes En distintos sitios Ahí yo creo que no se veía ninguna Era sobre todo En lo que es la musculatura Intrínseca del pie ¿Vale? Pero eso es una fasciculación Pequeños movimientos De hecho A todos nos ha pasado ¿No? Seguro La típica O aquí en el delto Es que es muy típico En el cuadriceps Esas son fasciculaciones Son benignas Pero cuando sospechas Que un paciente Te viene con algo Pensarás que tiene una afectación De un nervio periférico ¿Vale? Una segunda motoneurona ¿Vale? También característico Para que veáis La cantidad de datos Que puedes sacar Si sabes de anatomía Y si es capaz de entender Lo que le ocurre A los pacientes ¿Vale? Vale, seguimos Vamos a ver Bien, de momento Lo estáis Lo vais viendo La cantidad de detalles Que puedes tener Vale Bueno Bien, vale Perfecto Esto lo hemos hecho ya Tal, 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 tal Vale Más cosas Las fasciculaciones La parecia La afectación de segunda motoneurona Ya has dicho que es flácida En contra de la primera Que es espástica Esta es flácida Te encuentras a un paciente Con una pérdida de tono Que no recupera ¿Vale? Y vas a localizar Pues el paciente tiene una pérdida de fuerza Para la extensión de la mano Vas a tener una pérdida de fuerza Para la oposición del pulgar Depende del músculo O sea, depende del nervio Que está afectado La raíz afectada Vas a tener una pérdida de fuerza U otra Ya digo que lo vamos a ir viendo Y una arreflexia Como hemos comentado Si tengo una hernia discal Que afecta al nervio espinal C6 Perderé el bíceps Si es C7 Perderé tríceps Si es L4 Perderé cuadríceps Si es S1 Perderé el aquileo O sea que Las raíces nerviosas Dan muchísima sintomatología Y nos va a ayudar A poder localizar exactamente Donde están las lesiones De los pacientes Bien Fijaros Una hernia discal Entre C4 y C5 No, lo primero Entre C4 y C5 ¿Qué salía? ¿Qué raíz? ¿Nos acordamos? Entre C4 y C5 C5 ¿Estamos de acuerdo Que sale C5? Vale Luego una hernia discal C4 y C5 ¿Qué raíz comprime? Joder Me la acabas de decir No Vamos a ver Entre C4 y C5 Sale C5 Una hernia discal C4 y C5 ¿Qué comprime? C5 ¿No? Bien Lo mismo pasa con el resto Perfecto Fijaros Que ya os he empezado A poner aquí Los dermatomas De mi brazo Los más importantes Es conocerlos de la mano Yo creo C6 A ver Son variables Si me dices en varios libros Uno te dice que C6 llega hasta el segundo dedo Otro te dice que solo el primero Va variando Depende de unas personas a otras Pero para que os hagáis un poco una idea C6 correspondería a primer y segundo dedos de la mano C7 Correspondería al tercer dedo de la mano Y C8 Correspondería a los dos últimos dedos de la mano Al cuarto y al quinto dedo ¿Vale? Más o menos es eso Para que tengáis un poco de idea en la cabeza Y esto es todo lo que vamos a ir viendo ahora Que decís que es un montón Veo suspiros Y agobios Pero no es tanto ¿Vale? Lo vamos a ir desgranando al máximo todo Hernia discal C4 C5 Comprime la raíz C5 Y ojo Os pongo ahí que el reflejo es el bicipital Muy entrecomillado Nos olvidamos Los reflejos que tienes que saber son C6 Que sí que es el bicipital Pero es que hay personas Porque así es el cuerpo humano El cuerpo humano no es igual de todo el mundo ¿No? Uno tiene la raíz un poquito más acá Otro más acá Pues ya está Hay personas que C5 produce el reflejo bicipital Pero es muy raro Para vosotros el reflejo bicipital es C6 Y ya está ¿Vale? Lo que pasa es que yo lo pongo ahí Para que os suene Está entre paréntesis Bien ¿Qué es lo más importante que tenemos que conocer Que produce la raíz de C5? C5 es para la separación o abducción ABD del brazo El deltoides El músculo Que Perdón La raíz que va a formar el nervio La raíz que va a formar el plexo Que va a formar el nervio Que llega al deltoides Es C5 Un paciente con una afectación de una raíz C5 Tiene una hernia discal entre C4 y C5 ¿Qué le ocurrirá sobre todo? Dificultad para la Elevación del brazo ¿Vale? Elevación lateral O separación o abducción ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien ¿A qué nivel es el más frecuente de la hernia técnica? Las hernias Lo vamos a ver al final Pero las más frecuentes son las más bajas Son C6, C7 C8, T1 Más o menos Están ahí ¿Vale? O sea Cuanto más bajas Más peso tiene encima la cabeza Y más movilidad tiene la cabeza O sea que todo va un poco relacionado con eso ¿Vale? A nivel lumbar ocurre lo mismo L4, L5, L5, S1 Son las más frecuentes ¿Vale? Entonces 1 El paciente que tiene una radiculopatía S1 Perdón C5 Se queja de Doctor no puedo levantar el brazo 1 2 Le tocas Y sobre todo Tiene una pérdida de sensibilidad Es el deltoides Tiene una pérdida de sensibilidad En la región deltoidea Que se alarga No hay que aprenderse por donde Pero que se alarga Por la cara Radial del brazo ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí o no? Vale, fácil Vamos más allá Entonces tenemos una Pérdida de sensibilidad Una pérdida de fuerza No hay reflejo en este caso Porque ya digo que es el bicipital Muy rara vez Y el músculo Mayormente afectado Que se afecta con mayor Intensidad Es el deltoides ¿De acuerdo? Vamos complicando un poquito más Fijaros Siguiente Hernia discal C5-C6 Hernia discal C5-C6 Comprime C6 ¿Sí o no? Vale C6 Es la raíz principal Que lleva la información motora Al bíceps Y esto lo sabemos ¿Qué hace el bíceps? ¿Cuál es la flexión del brazo? El paciente se nos va a quejar 1. De la cérvico-brachialgia 2. Se nos va a quejar De que no tiene fuerza A la hora de hacer la flexión del brazo Principalmente Luego hay más cosas Pero principalmente Y cuando lo exploras Sobre todo esto Lo que hemos comentado Los dermatomas del primer y segundo dedo Corresponden a C6 Cuando lo exploras El paciente dirá No, no Aquí siento menos que en este otro lado Doctor O sea que No es tan difícil ¿No? ¿Lo veis o no? Parece muy complicado Pero si te haces un poco la idea En lugar de Hacer una imagen fotográfica De lo que ponía la p... No, no Lo puedes deducir Y este sí que tiene reflejo Coxa al paciente Le relajas el brazo Y al percutir Con el martillo En el tendón Tienes una flexión del brazo Que es la función que hace El músculo bíceps ¿Sí o no? ¿Bien? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Vale Vamos a más Bueno, lo veis ahí Son más cosas Pero este es el bíceps ¿Vale? Mirar en vuestras pantallas ¿Vale? Las dos cabezas del bíceps Van desde, bueno Cabeza humeral Que ayuda un poco a fijar La cabeza humeral Al hombro A la escápula Y luego A la región más próxima Del antebrazo Que es la que permite hacer La flexión del brazo Perfecto El territorio correspondiente Sería pues sobre todo Pues eso El primer y segundo dedos De la mano Aproximadamente Bien C6-C7 Pasa a C7 Luego una hernia discal C6-C7 Afecta a la raíz C7 ¿Cuál es el dermatoma Principal de C7? Sobre todo Es Me da igual el tal Pero lo importante es Que afecta al tercer dedo De la mano ¿Vale? Al tercer dedo De la mano ¿El paciente de qué se queja? ¿Se queja principalmente de qué? ¿Para qué sirve el tríceps? Que es el músculo Al que le lleva más información ¿De qué? Extensión del brazo ¿Hay reflejo asociado? ¿Sí o no? ¿Cuál? El tricipital Luego veremos Cómo se espera el tricipital Pero Das en el tendón del tríceps Y se produce Esto me lo voy a inventar Porque yo no me puedo relajar A mí mismo el brazo Pero se produciría Una extensión del brazo Que es lo que hace el tríceps ¿Vale? Son las tres cosas Que encontraríamos en el paciente Y si efectivamente es cierto Podemos ver atrofia Fasticulaciones en el tríceps ¿Lo veis como todo se solapa? Vale Tríceps ¿Vale? Bien Y Sobre todo para el tercer dedo De la mano Perfecto Y la siguiente radiculopatía Es C7 T1 Que esta era la del juego del cambio ¿No? Que os dije Hay siete vértebras cervicales Pero hay ocho niveles Medulares cervicales Por eso aquí ya Entre C7 y C8 O sea Pero entre C7 y T1 Pasa C8 ¿Nos acordamos de eso o no? ¿Que vimos al principio? Bien Entonces ¿Cuáles son los músculos A los que inerva C8? Sobre todo Los Lo que se llama la musculotina Intrínseca de la mano ¿Eh? Todo esto está lleno de músculos Pero aquí hay unos pocos músculos Habitualmente son todo tendones Pero hay músculos que son los Lumbricales Y los interoseos Que sirven sobre todo Para hacer la aproximación Y la separación de los dedos De la mano O sea que el paciente Se va a quejar sobre todo En que no tiene fuerza Para hacer esto Que ahora diréis ¿Y para qué te sirve eso? Para muchas cosas ¿Vale? Pero esto es de lo que se queja El paciente principalmente Pérdida de fuerza Para hacer estos movimientos No para hacer flexión del brazo No para hacer extensión Sino sobre todo Para hacer separación Y aproximación De los dedos ¿Vale? C8 ¿Veis? ¿Lo veis ahí? ¿Vale? Hacer el gesto C6 C7 C8 Se queja sobre todo El paciente De que tiene pérdida de sensibilidad De los dos últimos dedos De la mano ¿Vale? ¿Lo entendemos o no? Bien No hay reflejo asociado a este Os pongo Si tricipital A veces puede ser Que el tricipital Este retrasado De C7 a C8 Pero es lo raro Quedaros con que Tricipital es C7 Y que con el bicipital Es C6 ¿Es mucha tralla o no? ¿Va bien? ¿Sí o no? ¿Cómo que bueno? A ver Es que esto hay que madurarlo ¿Vale? Esto es La clase hay que dar los conceptos Para ir Para luego Con eso y el material Tenerlo más fácil ¿Vale? ¿Pero os parece que voy muy rápido? Esto lucha entre segundo y tercero Tercero dice que no Que voy lento No es mentira No han dicho nada Que luego de guerra Bien Ahora os pregunto Y vuelvo otra vez a lo de antes ¿Cuál es la causa más frecuente De las afectaciones De raíces nerviosas? ¿Cuál? ¿Cuál es la causa más frecuente Por la que puedo tener Una afectación de una raíz nerviosa? Las hernias discales A nivel cervical La hernia discal cervical Y a nivel lumbar La hernia discal lumbar Perfecto Bien ¿Qué es una hernia discal? Mira Mira de aquí ¿Qué hay entre cuerpo vertebral Y cuerpo vertebral? Un disco intervertebral El disco intervertebral Tiene por fuera Un anillo fibroso Un anillo fibroso Que es esto de aquí ¿Lo veis? El anillo fibroso Que digamos Contiene en su interior El núcleo pulposo Que es lo que le da Digamos La mayor flexibilidad Que hace ese disco Pero está contenido dentro Es como si fuera Una pequeña muralla Alrededor del núcleo pulposo ¿Pero qué ocurre? Que de la presión repetida En personas que cargan peso O que has tenido un accidente Y eso te ha producido Una destrucción De parte del disco Fijaos lo que ocurre El anillo fibroso Se sale de su hueco Que tendría que ser Un hueco de esta forma Se sale y va comprimiendo ¿Veis cómo sale la raíz por aquí? ¿Lo veis o no? ¿Veis la raíz saliendo? Pues ese disco intervertebral Se desplaza Afectando la raíz nerviosa Que sale a cada altura Y por eso se producen Las hernias discales ¿Qué es una hernia discal? Eso Cuando ese disco intervertebral Se protruye Y va afectando A las raíces Que va siendo Por los orificios espinales Que es por donde salen Las raíces ¿Sí o no? Vale La hernia discal Es la cosa más frecuente Las más frecuentes Son las posterolaterales Y diréis Posterolaterales Quiere decir Que es hacia atrás Hacia un lado Claro ¿Veis? ¿Esto qué? O sea Si esto fuera una persona ¿Cómo está colocada Esta vértebra en mí? ¿Yo soy así O soy así? Así, ¿no? Bien ¿Hacia dónde se está yendo Esta hernia? Hacia atrás Y hacia un lado Las raíces centrales Sí A veces es esto Lo que es hernia Hacia atrás Pero es raro Habitualmente suele ser Hacia un lado O hacia el otro lado Las posterolaterales Son las hernias Más frecuentes Que encontramos En los pacientes Muy bien Después de que el paciente Me cuente la historia ¿Qué le pasa? Después de que yo le explore Ya diré Vale Voy a pedirte una resonancia O un electromiograma ¿Sabéis lo que es un electromiograma? ¿Habéis visto algunas hacer alguno? A lo mejor alguno Ha hecho alguno Un electromiograma consiste en A pinchar músculos Y ver velocidades de nervios Para ver si efectivamente Está afectado Ese nervio O esa raíz nerviosa ¿Vale? Mirad ¿Eso qué es? ¿Un escáner o una resonancia? Es una resonancia ¿Vale? Para ver la médula El escáner no sirve de nada O de casi nada Para ver la médula Queremos las resonancias ¿Veis ahí algo feo? ¿Sí? ¿Veis algo feo? Mirad Mirad Escuchar Aquí estaría siendo C1 C2 C3 C4 Estos pequeños abultamientos Son pequeñas hernias discales ¿Eh? Repito C1 C2 Una pequeña hernia discal C3 Una pequeña hernia discal Fijaros en el 4 Fijaros aquí lo que ocurre en el C4 ¿Veis esto? Eso es más que una hernia discal Eso está ya Eso sería Si comparamos con la imagen de arriba Sería como si esto Hubiera hecho así De hecho eso está afectando Hasta la médula De grande que es Eso es una resonancia Para eso sirve Yo cuando lo exploro Habré encontrado los datos adecuados Pero Si el neurocirujano Tiene que operarle El neurocirujano no se va a fiar De lo que le diga yo Obviamente El neurocirujano se va a fiar De ver una prueba de imagen Que dice Si efectivamente tienes eso ahí ¿Vale? ¿Sí? ¿Muchos de estos pacientes Vienen directamente a vosotros O derivados de traumatólogos? Pues depende Como esto es un poco a gusto Del consumidor Si el médico de atención primaria Le queda mucha duda Le manda a neurología Si dice Uy esto claramente Le manda a trauma Y algunos van a neurocirugía Directamente Porque estas hernias Según el hospital Las opera O neurocirugía O trauma Depende un poco ¿Vale? O sea que es un poco Rebotados de De cualquiera ¿Entendéis? Y esto es un electromiograma Es una máquina un poco compleja ¿Vale? La cual tú Te salen un montón de parámetros Y tú vas evaluando Esos parámetros Para saber Que nervios están afectados Nos olvidamos Simplemente que os suene Que son probablemente Las pruebas complementarias Más frecuentes Y que a vosotros Cuando seáis fisioterapeutas Hay pacientes Que no pasan por mí Van directamente Se fían más del fisio Porque el fisio Le conoce el hermano Y os van a llevar las pruebas Y van a decir Toma Mira lo que tengo Entonces Que os empiecen a sonar Algunas cosas ¿Vale? Que no tengáis miedo Bien Miembro inferior Poco realista Pero eso es así también Bueno pues Como antes os he puesto la mano Nos olvidamos de eso Ya no es lo que nos interesa Si no es Eso Esto es lo que de verdad Tenemos que empezar a ver Cuando yo os miro a vosotros O miro ahí en cazoncillos Yo me imagino eso Y es lo que a mí me sirve Para saber Dónde tiene el paciente A la afectación Pero que más cosas hay Pues esto es igual que en el brazo Es que es lo mismo Se repite todo el rato Lo mismo Una y otra vez Miotomos Y los reflejos miotáticos ¿Vale? Los reflejos Y los miotomos Son los que me van a Orientar Junto a los dermatomas afectados Donde tiene el paciente La afectación de la raíz ¿Veis como sigue el mismo esquema Que a nivel del brazo? No cambia Solo cambia un poco Por la función obviamente No vas a tener un reflejo Bicipital en la pierna Pero tienes otro que es parecido Bien Pues empezamos Hernias discales lumbares Más frecuentes L2-L3 Que produce una afectación De la raíz L3 No hay Aunque yo haya puesto así El rotuliano Es más L4 Pero algunos pacientes Tienen el rotuliano Afectado cuando tienen un L3 ¿Por qué? Pues porque Os he dicho que la variabilidad De unas personas a otras Pues es enorme Entonces Nos olvidamos Pero que nos suene Que existe una variabilidad En los reflejos En los miembros inferiores Igual que miembros superiores Bien Importante ¿Cuál es la acción principal Que tenemos que conocer Cuando un paciente viene Con una afectación de L3? ¿Tú le vas a ¿Os suena el músculo soasiliaco? Bien El soasiliaco es Un músculo que le gusta mucho A las chicas Que tengan los chicos Cristiano Ronaldo Tiene uno enorme Y es cuando Les ves los abdominales Por aquí se marcan Dos cosas que pasan por aquí ¿Vale? Pues es el soasiliaco Y tiene Y tiene una función principal Que es esta Levantar Flexionar La pierna Sobre la cadera ¿Vale? Flexionar es esto Levantar la pierna ¿Vale? Llevar la rodilla Hacia arriba Extender la pierna Es lo contrario Sería hacia atrás ¿Vale? Quien haga ejercicio en el gimnasio Los extensores ¿Vale? Esto es el glúteo Extensión de la pierna Frente a flexión de la pierna La flexión de la pierna Se hace gracias al soas O soasiliaco Es un músculo bastante grande Y que tiene una importancia Que luego veremos Y Se debe a la raíz El E3 ¿Vale? Luego el paciente Que te venga contando Que doctor Es que mire Esta pierna La levanto perfectamente Pero es que no puedo Tengo Lo voy a decir muy rápido Porque es como Yo me lo aprendí Es L1 L2 L3 No me veis Mirad Es Luego como alguien se tiene que ir aquí Los pantalones Luego lo vemos todo L1 L2 No, broma L3 L1 L2 L3 L4 Hace esta parte L5 es toda la cara lateral ¿Vale? Con el dorso del pie Y ese 1 correspondería Con toda la cara posterior Del muslo Pierna Y planta del pie Luego lo vamos a ver Pero Luego no es tan De hecho es más fácil A mi me parece más fácil La extremidad inferior Que superior La extremidad superior Es más complicada ¿Vale? Aquí repito Fijaros otra vez Luego lo vamos a ver Pero fijaros L1 L2 L3 Silencio L4 ¿Vale? Cara lateral del muslo Y cara medial de la pierna L5 es toda la parte lateral Del muslo Pierna y dorso del pie Y ese 1 La cara posterior de la pierna Muslo Y planta del pie ¿Vale? Más o menos Encaja todo Entonces el paciente se va a quejar De que L1 L2 L3 No Y hay una zona por aquí Donde me toco Y no lo noto Aquí sí Y aquí también Pero esta no O sea que tiene muchísimos datos Para explorar los pacientes ¿Vale? Y esto al fin y al cabo Pues Yo creo que Claro me dedico a esto Y a mí me encanta ¿Vale? Porque te demuestras a ti mismo Que sabes lo que estás haciendo Y le pides la resonancia Y aciertas Y dirás ¿Qué más da? Si no aciertas Y luego vas a pedir la resonancia Bueno Porque haces la resonancia De cosas que no existen Y yo diré No, no Te la repites No me la creo Y dices Doctor es verdad Era normal Claro Es que a veces hay fallos En las pruebas de imagen Que pides Pero bueno A mí me gusta Demostrar a mí mismo Que hago mi trabajo No hay que estar pidiendo resonancias A todo el mundo Y menos La situación actual de crisis ¿Sabéis? Antes se pedían muchas Y ahora nos han dicho Bajar un poco ¿Vale? Entonces Ciertamente Yo estoy de acuerdo En que a veces se piden muchas pruebas Muchas pruebas Y más en la medicina actual Que parece que hay miedo A equivocarse Porque no da las cosas bien ¿En qué? ¿A veces? A veces muy pocas ¿Muy pocas qué? Pruebas Sí, es cierto A veces se piden pocas pruebas Es cierto A veces deciden no pedir pruebas Justo al que había que pedírselas Sí, sí Eso ocurre Totalmente de acuerdo Entonces te encuentras un poco Con la dinámica De qué es lo que hay que pedir Y si como vas con miedo Porque un día te equivocaste Ya es como Ostras A todo el mundo todo Y al final ¿Qué ocurre? Que al que le tienes que pedir la prueba Se la pides Y te dicen Seis meses de demora Y es como has pedido 13.000 Y estás siempre con el problema ese Por eso hay que aprender a esto Si no sabes esto No sabes medicina Sabes pedir pruebas Y eso no es medicina Hay que saber A quién pedírsela Y a quién decir A ti te la pido Pero te pongo un preferente Para que te la hagan en dos semanas Pero es porque sabes esto ¿Vale? Si existiera una medicina En la cual pedir a todo el mundo Todo y tal Sería erróneo Porque el día que no funcione Que haya un problema con la máquina No sabríamos hacer nada Pero esto es un básico Y hay que saberse Repito Radiculopatía L3 Dificultas para la flexión de la pierna Pérdida de sensibilidad En la región correspondiente De L3 Sobre todo Ya digo Un pelín Cara interlateral de la pierna Un poquito de muslo Y cara interna de la rodilla Y no hay reflejo asociado ¿Vale? Vamos para allá Vamos cada vez a mejor Hernia discal L3 L4 Comprime la raíz L4 ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Vale Reflejo rotuliano Efectivamente Rotuliano, cuadricipital, patelar Es el mismo Es la misma forma Llamar al mismo reflejo El paciente que tiene Una hernia discal Ya lo hemos dicho varias veces L4 izquierda El paciente no tiene Reflejo rotuliano Y en la otra te encuentras Que sí ¿Vale? Antes comentábamos Pero entonces sí Si hay pacientes que han perdido reflejos Bueno Lo normal es que no Que están simétricos en los dos lados Y cuando te encuentres uno asimétrico Piensa que algo está ocurriendo ¿Vale? L4 Reflejo rotuliano ¿Fuerza? ¿Para qué? Para la extensión de la pierna ¿Vale? Es el músculo de los jugadores de fútbol Bueno Aparte de otros muchísimos Pero bueno El cuadriceps es muy importante ¿Vale? Estabilizador de rodilla Tal tal Todo lo que queráis Sí Bueno pues Una afectación de L4 Es pérdida de fuerza Para la extensión de la pierna Pérdida de reflejo rotuliano Y la pérdida de sensibilidad En la parte correspondiente A L4 que hemos comentado antes Que sobre todo Aparte de todo El cuadriceps Y cara medial de la pierna ¿Vale? Vamos a más Bien Pues aquí lo tenéis ¿Vale? Sobre todo es parte Digamos esto sería un poquito más grande L4 sería toda esta sección de aquí ¿Vale? Hasta la cara interna de la pierna Y L5 L5 vuelve a ocurrirnos lo mismo No hay reflejo ¿Vale? En miembros inferiores Tenemos el reflejo rotuliano Que es L4 Y el aquileo Que es S1 L3 Y L5 Y L5 no tiene reflejo L5 sirve Para hacer la flexión dorsal del pie ¿Vale? L5 sirve para hacer flexión dorsal del pie Inerva Digamos todos los músculos de la cara anterior De la pierna Que hace precisamente eso Elevar el pie Cuando vamos andando Tú para caminar Necesitas levantar la puntera Pisas con el talón Y luego ya pisarás Levantas puntera Pones el talón Luego esto Fijaros cuando vayáis andando Pues un paciente De hecho este paciente Le ves entrar por la puerta Y ya sabes lo que le ocurre Porque van andando Con una marcha muy característica ¿Vale? Que es la marcha en estepaje El estepaje es como Van caminando los caballos ¿No? Cuando van un poco desfilando Que van así ¿No? Van haciendo como Movimientos Levantando mucho las piernas ¿Y por qué es? Porque estos pacientes Como no pueden Al pisar No pueden O sea Al caminar No levantan La puntera del pie Necesitan ir Levantando mucho Esa pierna Para evitar tropezarse Con su propio pie ¿No? Porque no pueden Hacer la flexión dorsal Del pie ¿Vale? Dime Ya Vas a Vas a Una puntualización Acerca de la raíz Que sale Y la que está afectada ¿No? Vale Eso lo vamos a ver después Sí Es que os he hecho Una pequeña mentira Para luego Contaros la verdad del todo Sí Vale Luego Seguro que es lo que Tú me vas a preguntar Si no Luego me lo vuelves a preguntar ¿Vale? Pero es que lo quiero dejar Para el final Para no liar ahora Perfecto Entonces repito C5 Es pérdida de fuerza Para la flexión dorsal De ese pie El paciente va caminando Y ya digo Uno como camina así Pum 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 Si no puedo levantar Si no puedo levantar Este pie Iría como A trompicones Caminando Ese paciente Le ves entrar por la puerta Perfectamente ¿Vale? Entonces tiene pérdida de fuerza Para la flexión dorsal del pie Tiene pérdida de sensibilidad En toda la parte correspondiente Al E5 Que es la lateral de muslo Pierna Y dorso del pie Y no hay reflejo asociado Pero me da igual Tenemos una fuerza Y una sensibilidad O sea Sabríamos explorar a un paciente ¿No? Le ves con esto Le exploras Ves donde tiene la pérdida de fuerza Y sensibilidad Y le tienes diagnosticado No hay más ¿Vale? Estos son los músculos Sobre todo Tibera anterior Y el extensor de los dedos Aquí colocados Que sirven precisamente Para hacer flexión dorsal Y luego también Bueno pues estiran los dedos Pero lo importante En este caso Es la flexión dorsal del pie Una afectación de esa raíz Produce la marcha En este paje El paciente necesita Levantar mucho la pierna Para evitar tropezarse Con el mismo ¿Vale? Con cualquier cosa Que haya en el suelo Y la última raíz Que vamos a ver Una hernia discal L5-S1 Produce una afectación De la raíz S1 Tenemos reflejo Reflejo aquíleo Luego veremos Cómo se explora el aquíleo El paciente tiene Una pérdida de fuerza Para lo contrario Si L5 es flexión dorsal del pie S1 es flexión plantar Es decir El paciente es incapaz De caminar De puntillas El otro Sería incapaz De caminar de talones Porque para talones Hay que hacer flexión dorsal Este sería incapaz De caminar de puntillas O de puntillas con un pie No, no Con el pie izquierdo no puedo Doctor Es que no tengo fuerza Ya es que solo con eso Le tienes diagnosticado Pero aparte lo exploras Y ves que el reflejo Aquíleo Está abolido Y luego ves que la sensibilidad Cuando lo exploras Toda esta parte está perfecta Pero te vas a la cara posterior De muslo y pierna Y no tocas Dices no, no, no toco No toco acorchado Me está tocando en algún sitio Cara posterior de pierna O sea de muslo Pierna Y planta del pie ¿Veis como hay un montón De datos que te orientan Hacia si la lesión está Aquí, aquí o aquí ¿Lo veis? Vale Bien Si he dicho que a nivel cervical Las radiculopatías Las lesiones de raíces Son hernias discales A nivel lumbar ¿Qué son? Hernias discales Bien Y otra cosa más ¿Habéis escuchado alguna vez La palabra estenosis de canal lumbar? Bien Bueno pues es que a nivel lumbar Ocurren dos cosas O hernia discal O otra cosa que es Parecido Pero un poco más fuerte Hernia discal Como hemos comentado Aquí podéis ver igualmente ¿Veis? Se Posterolateral ¿No? En este caso Esto es como si estuviera colocado así ¿Verdad? Hacia posterior Posterior Y tienes una hernia posterolateral Miradlo ahí también Una hernia posterolateral Que está comprimiendo esa raíz Bien Pero es que Como os he dicho A nivel lumbar Aparte de esa hernia discal Tienes la estenosis de canal lumbar ¿Y qué ocurre? Es ¿Os oí una palabra osteofito? ¿Habéis oído alguna vez? Los osteofitos son Crecimientos óseos O sea es como A ver Vosotros pensar en el hueso Como un tronco de árbol ¿Qué ocurre con un árbol viejo? Que tiene muchísima corteza ¿No? Es que es muy irregular Un árbol joven Es muy recto Que Vamos Tiene los nudos de las ramas Pero la corteza es muy fina Y muy homogénea Sin embargo El árbol viejo Tiene muchos salientes Pues la estenosis de canal lumbar Es producción de esos osteofitos Que es excrecencias óseas Que van ocupando ese canal O sea no es un Un disco intervertebral Que está comprimiendo Sino es El crecimiento ¿Veis como va creciendo aquí Un osteofito? Como aquí hay más osteofitos Entrando y van Cerrando lo que se suponía Que era un canal Que tiene un tamaño Relativamente grande El canal El canal de lumbar Es de este tamaño Mirad aquí Es de este tamaño Pero si van creciendo Trozos de hueso Van haciendo que La cola de caballo Que va pasando por aquí Porque repito A nivel lumbar Por debajo de L1 L2 No hay médula Sino que hay cola de caballo Las raíces van como Sorteando Las distintas salientes Oseos que hay Y eso da una clínica Un poquito diferente Que es la estenosis de canal lumbar ¿Vale? Y por supuesto Lo mismo El paciente nos cuenta Que es lo que le pasa Le exploramos Y luego le pedimos Las pruebas complementarias ¿Vale? Y fijaros lo que tiene Este paciente ¿Veis aquí Esta hernia discal enorme? Es lo mismo ¿Vale? Aquí también hay otra pequeña Hernia discal Pero esta es muy grande ¿Vale? Esta sería una hernia discal Si no me equivoco L4, L5 ¿Veis? Esto es L4 Esto es L5 Y esto ya es sacro Pues entre L4 Y L5 ¿Vale? Es donde sería Esta hernia discal Para que veáis ¿Vale? Que también es importante Las pruebas complementarias Lo son Pero para ellos Hay que centrarlos Sobre una exploración Neurológica En este caso Y ahora Creo que voy a ir A contestarte a tu pregunta Vamos a ver Voy a volver un poco Antes Este es un detalle Anatómico importante Que quiero que sepáis Que es como para poner La guinda Vale Lo dejamos aquí Entre C4 y C5 Volvemos a antes ¿Qué raíz sale? Venga Pensad Entre C4 y C5 ¿Sale qué? C5 Estamos de acuerdo ¿No? Y una hernia discal C4 y C5 ¿Qué raíz afecta? C5 ¿Sí? ¿Sí? Vale Lo compramos Bien Entre L1 y L2 ¿Qué raíz sale? Vale Entre L4 y L5 ¿Qué raíz sale? ¿En qué quedamos? No Como que ninguna Alguna tiene que salir Entre L4 y L5 Vámonos Al principio Lo que dije al principio Entre L4 y L5 ¿Qué sale? L4 o L5 ¿Qué quedamos? A ver Más fácil Que levante la mano Quien crea Que levante la mano Escuchar Que esto es importante Que levante la mano El que crea Que sale L4 Entre L4 y L5 Que levante la mano Los de L4 Vale Aquí lo que vote todo el mundo Quien crea que es L5 El que sale entre L4 y L5 Que levante la mano Bueno y luego veo gente Que nos arregla así Mojaros Venga Si aquí no pasa nada Pues si equivocáis ahora Pero en el examen No os equivocáis Bien Vale Entre L4 y L5 Si nos vamos al principio De la clase Al principio de la clase Pasa L4 ¿No? ¿Entre L4 y L5? No No Entre L4 y L5 Pasa L4 Y ahora me diréis Pero aquí pone L5 Si, si Pero es que también he dicho Muchas cosas Os he dicho que a nivel lumbar Las raíces son muy horizontales ¿No? Muy cortas A nivel lumbar Van saliendo ¿Os acordáis que Os dije que van saliendo Como descolgándose? Pues fijaros este detalle anatómico Que es muy importante No No os asustéis Que esto va poco a poco Mirad L4 ¿Si o no? Si Lo pone L5 ¿No? Esta raíz ¿Cuál es? L4 ¿Estamos de acuerdo En que es L4? ¿Si o no? Independientemente De todo lo demás ¿Si no? Pero mirad lo que ocurre Fijaros en la imagen Ya lo ves ¿No? Esto es una hernia discal La hernia discal Como a nivel lumbar Las cosas van saliendo Como descolgándose La hernia discal Mirad Los que estéis por ahí Mirad Esta hernia discal Afectaría A esta L4 Lo que pasa Que es que La disposición De los orificios De conjunción A nivel Por cómo van saliendo Las raíces Está por encima Del disco intervertebral Conclusión Entre L4 y L5 Cierto Pasa L4 Pero la red Que se afecta Es L5 ¿Por qué? Porque Cuando la hernia discal Comprime Ya L4 Se ha escapado Sin embargo L5 Está intentando Aproximarse Al orificio inferior Esto hay que madurarlo Un poco en la cabeza Porque parece un poco raro ¿Bien? Igual, igual Lo mismo Exactamente lo mismo Entre L3 ¿Dime? ¿Solo pasa la zona lumbar? Eh, sí Solo pasa la zona lumbar Efectivamente A ver Una a uno Silencio, silencio Que esta parte es de crisis Lo sé ¿Sale la L4 y L5? ¿Sale la L4? ¿Pero afecta la L5? Claro Pero es Esa la disposición Es que Diréis A mí que me importa Pero si os importa En el MIR Nuestro De hace dos años La pregunta era Una mujer Con un cáncer de mama Y una metástasis En el orificio de conjunción Que la puso Tela Sería el año Que el Madrid Perdió una de las Múltiples ligas En el orificio de conjunción Entre L3 Entre L4 y L5 ¿A qué raíz nerviosa afecta? Entonces la gente dijo Bah, cáncer de mama Una metástasis En el orificio de conjunción Entre L6 ¿A qué más me da Una hernia discal? ¿No? No, no, no es lo mismo Es que una hernia discal Comprimiría L5 Pero una metástasis En el agujero de conjunción Que no es lo mismo Que una hernia discal Se carga el agujero de conjunción Que hay precisamente Entre L4 y L5 Que es por donde sale L4 ¿Veis la diferencia? Todo el mundo cayó Yo caería Yo hubiera caído también Porque en el examen Vas muy rápido Y te equivocas Pero es que si eso Es que una hernia discal Repito Aquí una hernia discal Lo que está produciendo Es una afectación A esta altura A esta altura Pero a nivel Lumbar Las raíces Tal y como se van descolgando Se escapan nada más Llegar a cada nivel Y entonces se está escapando Y no le toca a esta Se escapa Sin embargo La de L5 Que está metiéndose Si que es la que se afecta ¿Lo veis? ¿Ves? En el momento crisis Tú lo has pillado antes Pero ya has visto Como luego tiene una explicación Pero cuesta ¿Eh? Luego esto hay que madurarlo en casa Dime ¿Cómo? Dime Que para ti es lo más importante Y lo que tienes que saber La hernia discal Es la cosa más frecuente De afectación de raíces espinales A nivel cervical La hernia cervical Y a nivel lumbar La hernia discal-lumbar Chicos Entonces ¿Qué ocurre? Que la disposición A nivel cervical es fácil Entre C3 y C4 Sale C4 Y la hernia que se afecta O sea El nervio espinal El C4 es el mismo Pero a nivel lumbar Ocurre esto Que entre L4 y L5 Pase L4 Pero se afecta L5 Por esto que estoy comentando Porque la hernia discal Cuando quiere cargarse Lo que hay a esta altura Ya se ha escapado L4 Y le toca De segundos a L5 ¿Vale? Es lo que Un poco el chip Por eso Para terminar esta parte Yo siempre me quedaría En la caza con esto Escuchar En las hernias discales Siempre se afecta La raíz De la última Que se nombra Pongo ejemplos ¿Hernia discal C3-C4? C4 ¿Hernia discal L4-L5? L5 ¿Hernia discal L5-S1? S1 Pero sabiendo ¿Perdona? ¿Entre? Entre C7 y T1 Entre C7 y T1 Es C8 Es que solo a nivel lumbar Cuando ocurre esto Que os estoy comentando ¿Vale? Dime ¿Por ejemplo Una hernia en L2-L3? ¿Sí? ¿Afectaría a L3? Sí Sí, eso es Pero en la L1-L2 no Sí, sí, también Afecta a L2 En L1-L2 Afecta A ver, sí Siempre se afecta A ver Claro A ver Venga Entonces Venga Repetimos la descarga ¿Sí? Bien Nos queda claro Entonces Ese cambio de matiz Es que eso Yo cuando me lo explicaron Estuve un día y medio Dándole vueltas Y pensando que había olvidado Todo lo que sabía ¿Vale? Dime Espera, espera Dime Vamos a ver La cola de caballo Habitualmente se afecta Esto es menos importante Pero yo quiero que sepáis Algún concepto más La cola de caballo Sería todo el conjunto De raíces que van bajando Si tú tienes una hernia discal Grande Imagínate Que esta es enorme Al final Te va a afectar a todas Porque tú tienes Un montón de Silencio chicos Silencio Tienes un montón de raíces Bajando por el canal Por el canal de lumbar Y una hernia brutal Que está cumpliendo a todo Eso es un síndrome de cola de caballo Afecta a múltiples hernias discales Pero las pequeñas O las carapillas Hace años Ocurría esto Que los pacientes no iban al médico Hasta que no tenían una hernia brutal Ahora van al médico Cuando tienen una hernia Que afecta a una sola raíz Habitualmente ¿Vale? Dime En una hernia Por ejemplo L2L3 ¿Sí? En realidad se afecta L3 Porque L2 ya se ha ido Efectivamente Sí Eso es No, no Como que las dos ¿Quién ha dicho eso? No, no, no No Entre L2 y L3 Repito Escuchar Escuchar Entre L2 y L3 Pasa L2 Todos Lo tenemos claro eso ¿No? Pero se afecta L3 Porque L2 sale muy arriba Y el disco intervertebral No le toca Le toca a la que quiere pasar Muy cerquita Que sale L3 para escaparse ¿Vale? Siempre se afecta La de debajo ¿Vale? ¿Más dudas de esto? Vale Hoy hay muchas dudas A mí me O sea Habitualmente Yo hablo por mis clases ¿Eh? Merece mucho la pena No ahora cuando lleguéis a casa Pero No reviséis esto dentro de tres semanas ¿Vale? Porque yo hago muchas tonterías aquí Para que luego se os quede la cabeza Y luego Mañana o pasado Dedicar un rato A volver a mirarlo Porque si no Se os van a olvidar la mitad de las cosas Y a veces por dedicar unos minutos A lo que hemos visto hoy en clase Se recupera mucha información Que pasa A la memoria Media Que luego se pierde ¿Vale? Dime ¿Se afecta la temperatura Y se asignan? No No Curiosamente Ya 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 sé lo que vas a decir No Preguntan Está bien la pregunta Y esto Os va a servir a vosotros Probablemente La primera queja Que tienen mis pacientes Cuando vienen con una hernia discal Sea dolor Y pérdida de sensibilidad Porque Las fibras sensitivas Parece que son Más sensibles a la presión ¿Vale? Entonces lo primero Con lo que suelen venir los pacientes Es como Me duele Es que se me va por aquí Como una descarga eléctrica Y yo le exploro Y habitualmente Les veo en la fase de Dolor No noto Y no tengo reflejo Si Me Si tardo mucho Al final le veré Que no tiene fuerza para pisar Que es un S1 Pero a mí me vienen en fase de Me duele Y no siento bien una parte del cuerpo Yo creo que si la gente Llega más al médico Porque se queja más por el dolor No porque le cueste más Joder un brazo Bueno Es que A ver Tú ten en cuenta que Esto es una raíz saliendo Y esto es un disco Aplastando ¿Vale? Es cierto que se me aplasta más Unas zonas que otras Pero A la presión Son más sensibles Las neuronas sensitivas Las motoras aguantan un poco más ¿Vale? O sea que Habitualmente Yo he visto pocos pacientes Con pérdida de fuerza Como primer síntoma Antes que pérdida de sensibilidad ¿Vale? Ya sé que esto es Esto es como el día de Los reyes no existen Te quedas así como bloqueado Pero Más o menos Habéis ido pillando un poco La dinámica de la clase ¿Sí o no? Vale Bien Bueno Esto lo hemos comentado Esto es una hernia discal ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis las fases de una hernia discal? De repente empieza Como intentar salir El núcleo El núcleo pulposo Sale Y al final Bueno pues se rompe Ya tenemos la Afectación de la raíz Que está ahí cerca Porque digamos que El núcleo fibroso La parte fibrosa Es como la que hace De retén Del núcleo que está En el interior ¿Vale? Las más frecuentes Son las lumbares Luego las cervicales Y con muchísima Poca frecuencia Las dorsales Yo solo he visto una En 10 años Dorsal Y probablemente No vuelva a haber ninguna Hasta dentro de mucho tiempo Las más frecuentes Son las lumbares Y luego las cervicales Posterolaterales Como hemos comentado Bien Fijaros Cosas importantes Aparte de esa Lo que antes me lo preguntaban Por ahí ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues C5, C6, C6, C7 Las zonas más bajas lumbares Y lo típico Es la cervicobraquialgia Que vimos en un primer momento Que no es solo cervicalgia ¿Vale? Y recordad lo de la tortícola Y que tortícola Y no es dolor de cuello ¿Vale? Claramente Y esto Es obvio ¿No? Los pacientes te dicen No, no Como mejor estoy Tumbado Sin moverme Pero cuando muevo el cuello Es que me duele Claro Porque generas un Desplazamiento del cuello Y la raíz que está ahí Siendo tocada Pues produce un movimiento De la raíz ¿Vale? Eso es una cosa obvia Pero que la sepáis ¿Vale? Los pacientes habitualmente Te dicen que empeoran Con los movimientos Pues sí Obvio Pero hay que tenerlo en cuenta Hay que preguntarlo Maniobra de Spurling Coges al paciente Luego lo vamos a hacer Aquí también con alguien Pero es una tontería Coges al paciente Le tumbas Y le aplastas hacia abajo ¿Qué ocurre? Que al aplastarle Los huecos que quedan Entre vértebra y vértebra Pues Los reduces Y donde haya una hernia discal Estás favoreciendo El que la raíz afecte más Porque a lo mejor El paciente te dice Que solo con ciertos movimientos Cuando tienen la molestia La aprietas y te dice Ahora, ahora, mire, mire Se me ha dormido estos dos dedos Y dices Ay, qué fácil Ya lo tengo ¿Lo veis? Estás aplastando Estás generando Un estímulo compresivo Sobre una raíz ya afectada Y el paciente se le repercute La clínica Sobre la zona que tiene mal Porque a lo mejor Ha venido tan pronto Que solo tiene Cervicobracialgia a veces Entonces yo le genero Cervicobracialgia Para que me diga Dónde viene el dolor No sé A ver A todos ha pasado Lo de daros en el hueso de la risa ¿No? Eso no existe No es un hueso de la risa Es el nervio cubital Si tenéis dudas Cogéis un martillito Y os dais varias veces Ya veis como se os quedan dormidos Estos dos dedos Pero eso es por otro motivo Es por el nervio cubital Pero aquí tú al paciente Le comprimes Y en lugar de dormir Celesto Que es el nervio cubital Se duerme todo esto Por compresión Por hacer maniobra de Spurling Eso es orientativo A que tiene una hernia viscal Y el paciente Segundo me te diga Que le viene el calambrazo Es por donde tú sospechas Que va a tener la hernia viscal ¿Vale? Bien Hernia viscal lumbar Más frecuente Que la de la cervical Hay a dos tipos L5-S1 ¿Vale? Y L4-L5 Son las más frecuentes Dolor lumbar Irradiado por un dermatoma Que es lo que se llamaba Que dijimos que se llamaba eso Dolor lumbar Irradiado por un nervio inferior ¿Cómo? ¿Lumbo? Ciatalgia Eso es ¿Vale? Ciatos Es de Miembro inferior de pierna No es de nervio ciático Bueno De nervio ciático Es de nervio ciático Porque ese nervio más importante No es de miad inferior Pero porque eso viene ¿Vale? De ciatos Bien Empeora Al flexionar la columna Porque al flexionar la columna Estás comprimiendo igualmente Los discos intervertevales Y con ello Produces Más afectación De la raíz ¿Sabéis lo que es hacer maniobra de valsalva? ¿Os suena? Valsalva es cualquier maniobra La cual aprietas Y generas una presión En el tórax y en el abdomen Al apretar Produces Una mayor Compresión de las raíces Es como hacer la maniobra de spurn Es lo mismo Pero a nivel Lumbar Sería apretando ¿Vale? Y Característico Dime ¿Cómo, cómo? Esa maniobra ¿No lo hace el paciente Metiendo el ombligo? Sí, sí También es lo mismo Si es que valsalva es Como intentar Si quieres Echar aire Con la boca cerrada O apretar para ir al servicio O meter el ombligo Al fin y al cabo es lo mismo Son todas las mismas maniobras Que generan un aumento de presión Dentro del abdomen O del tórax ¿Vale? Maniobra de valsalva Y Empeora con el decúbito ¿Vale? A estos pacientes Les pones en decúbito Y empeora el dolor Porque produce más extensión De las raíces Dime, perdona Ah, eso, perdona Sí, que mejora con el decúbito ¿Vale? Empeora Al echarse hacia adelante ¿Vale? Tú le tumbas Y le dejas sin Generar ningún tipo de presión ¿Vale? Como más relajado está uno Que es tumbado Normal Más cosas que vamos a dar después ¿Esto suenan las maniobras estas? ¿Las habéis hecho alguna vez? Sí Vale, pues más fácil Me lo ponéis La maniobra de la SEG Consiste en Tumbas al paciente Y Sin que él haga ningún tipo de esfuerzo Estar tumbado en decúbito supino Le levantas las piernas ¿Vale? Sujetando todo el peso a las piernas Que no te ayude ¿Qué ocurre? Que cuando pasas habitualmente de 30 grados Las raíces que van hacia el miembro inferior Según tú subes Van siendo estiradas Y esa tracción de esas raíces Si tú tienes ¿Vale? No es lo mismo una raíz Y una hernia aquí Que cuando yo levanto la pierna al paciente La raíz Está estirándose Sobre una hernia que está tocando Ese estiramiento Produce un dolor La SEG positivo Que se le irradia Por todo el dermatoma De esa extremidad inferior Por donde la cual tiene la raíz Si al fin y al cabo es lo mismo que Spurlin Es como Spurlin ¿Vale? Pero a la hora de miembros inferiores Y Braggart es parecido Es lo mismo Pero cuando produces La flexión dorsal del pie forzada Eso estira aún más la raíz Y le produces un dolor más fuerte al paciente Haces con la SEG No encuentras el dolor Y al hacer el Braggart sí ¿Es la dos cosas? ¿La flexión dorsal? Sí, bueno Para hacer Braggart Tienes que hacer primero la SEG Tienes que levantar las piernas Y luego hacer la flexión dorsal ¿Sí? Vamos a ver Braggart Digamos que quizás es una hernia Un poco más baja O más leve ¿Vale? Pero vamos Ojo Si yo creo que un paciente Tiene una hernia discal Puede tener un la SEG negativo O sea que la SEG no quiere decir Ah ya está Tiene una hernia discal No, no, no Yo tengo pacientes Con una hernia muy grande Y con un la SEG negativo Yo le hago No, no me duele Bien Pero el resto de cosas sí Estos son Vamos a ver Los hallazgos de la exploración No te diagnostican cosas Te sugieren cosas Tú puedes no encontrar nada A la hora de hacer el la SEG Pero sí que tenga el paciente ¿Algo? Claro ¿Vale? Sí, dime ¿Cómo? Si existe acortamiento muscular ¿Y tú le puedes? Joder Es que ya te estás poniendo En situaciones más complicadas Claro Probablemente Si tienes un esqueletibial más corto Cuando le tumbas al paciente La pierna se le va a flexionar un poco Porque no va a poder relajar del todo la pierna Vamos a ver Ten en cuenta que la diferencia es Probablemente cuando a una persona le tumbas ¿No? Todo el mundo tiende a hacer una pequeña flexión De la pierna sobre el muslo Una pequeña Si tienes un acortamiento del esqueletibiales Haces una flexión más grande Pero no te limita a la hora de hacer esta prueba Porque tú lo que quieres es Imagínate que en lugar de hacer un estiramiento así La haces un poquito más así Tampoco pasa nada ¿Vale? Dime Bueno Pero a ver Esto es como lo que estoy diciendo Tienes que poner todo en contexto Si yo sospecho que este paciente Tiene una afectación radicular a una altura Ahí no pinta nada eso ¿Vale? ¿Más dudas de momento? ¿No? Vale Seguimos Esto que veis aquí No hay que sabérselo Pero es para que veáis Que No, no Tenéis que sabérselo Por lo menos vosotros no Un montón de músculos Romboides, espinoso, deltoides, bíceps, brachioradiales, tríceps Esto es para que veáis Lo que veis aquí en negro En comparación con el gris un poquito más oscuro Son las raíces más importantes en cada grupo muscular Yo os he comentado que C5 Era sobre todo bíceps, ¿verdad? ¿Sí o no? Que C6 es sobre todo bíceps, ¿sí o no? Que C7 es sobre todo tríceps Esos son los más que os he comentado Pero es que Claro, es que hay personas que El tríceps puede ser C6 Veis que aquí hay personas que el C5 es bíceps O sea que Para que veáis que Os he contado lo básico Pero lo suficiente Para la práctica clínica diaria Si ya quiere ser Súper bueno Pues requiere saber de todo esto Pero para empezar esto Está muy bien lo que os he dado hasta ahora ¿Vale? Saber entender Que hay músculos más importantes Para cada raíz nerviosa Aunque hay algunos músculos Que tienen varias Pues sí, vale Pero conociendo los importantes que os he dado Eso es más que suficiente ¿Vale? Bien Paciente que tiene una hernia discal ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le hacéis? Yo le veo mi consulta Y le pongo Y decirme cosas Lo primero es Cuando yo le exploro ¿Tiene datos que me preocupan? Porque si tiene datos que me preocupan Intentaré buscar Probablemente un tratamiento quirúrgico Si tiene datos que no me preocupan Probablemente haga un tratamiento conservador Paciente que tiene solo una pérdida de sensibilidad Paciente que tiene una alteración de reflejos Paciente que tiene un dolor Que controlo Que controlo No, es que desde que cogí a su hijo pequeño Hace dos días Dijo Ostras Que dolor Y es que se me va por aquí ¿Vale? Exploro un S1 izquierdo Si en tres días Con ibuprofen y paracetamol Se le quita Yo le haré un manejo Conservador No me preocuparé de él Sin embargo Cuando tenga datos quirúrgicos Que son los siguientes Ese paciente cuando lo exploro Le pongo todos los analgésicos del mundo Y no le controlo el dolor Pérdida de esfínteres Importantísimo La pérdida de esfínteres Hay que tenerla muy en cuenta En pacientes que tienen afectaciones ¿Vale? Porque eso es un dato malo Pérdida de fuerza Anestesia en silla de montar ¿Habéis escuchado algún de ese término De anestesia en silla de montar? Las raíces sacras Cogen justo esta parte de aquí Bueno y luego la parte baja de la pierna Pero S1 S2, S3, S4, S5 Es como una diana alrededor del ano Es así Es toda esta parte de aquí Ese tipo de clínica Es característica De una afectación De todas las raíces sacras Y eso es de tener un algo Una hernia muy grande Que está comprimiendo ahí Si el paciente tiene pérdida de fuerza Este padre de familia Que ha cogido a su hija Y que se le duerme esto Y no tiene aquilio Si yo le exploro Y digo Pónganse de puntillas Y me le encuentro Que con la pierna izquierda Dice No, no Es que no puedo Esa pérdida de fuerza Es criterio quirúrgico Por supuesto Criterio para pedir resonancia Más luego quirúrgico Nadie te va a operar sin resonancia Tendrán saber Qué es lo que hay debajo de eso Vale Para que veáis que los pacientes Esto no tenéis que saberoslo Pero tenéis que ver Que los pacientes con unas hernias No se operan Es que luego Seáis con la sensación de Así se operan No, no, no Hay muchísimas hernias discales Yo he podido ver Por decir Mil Y de esas mil ¿Cuántos se me han dado a operar? Cuarenta O sea que la mayor parte de los pacientes No se operan Tienen manejo conservador ¿Por qué? Porque solo es Alteración sensitiva Eso no me preocupa Alteración de reflejos Eso no me preocupa Y es un dolor que controlo Si el hombre vuelve a hacer Otra vez el esfuerzo Le vuelve a repercutir Y vuelve a tener el dolor Pero si no, no Bien Pues eso es el tratamiento conservador Que yo les hago Reposo relativo Nunca Reposo absoluto A ningún paciente se le hace Un reposo absoluto ¿Vale? Eso es prohibido Reposo relativo Sí Analgésicos Relajantes musculares Por cortos periodos de tiempo ¿Vale? Y luego por supuesto Fisioterapia Rehabilitación Para favorecer El trofismo La actividad muscular Y ahí ya tendréis Mil técnicas Que ya veréis Electroestimulación El tens El no sé qué El otro El otro ¿Vale? Y si ponéis un tens A un tío Que lo que tiene es un problema Del que no mueve la pierna Porque tiene un problema medular Pues no sé yo Probablemente Eso sí Lo tengáis en 25 sesiones Fantástico Seríais súper amigo de él Pero no estéis haciendo nada Para eso sirve Saber todas estas cosas ¿Vale? ¿Qué es la cirugía que se hace? Pues se opera Se coge Y se quita el disco Que está aplastando La raíz nerviosa Se quita el disco Y se pone una fijación No tenéis que saberlos tampoco Pero que sepáis Que eso es la cirugía que se hace Se quita el disco Que está herniado Se hace una pequeña incisión Se quita el disco Y fusionan las dos vértebras Y ya está Es el tratamiento que se hace Ah y no hay ozón Y cosas así Todo lo que queráis Pero es el tratamiento Luego el otro ya son Otras cosas que se hacen ¿Vale? No sé cómo vamos de tiempo Ole eh Vale Eh Cinco minutos para Comentar Pensar dudas Y luego vamos a hacer la parte Del taller práctico Que algún voluntario Que le apetezca Que me lo diga Y si no pues yo que sé Cogemos a alguien así al azar Para empezar a explorarle Y ver las cosas ¿Vale? Cinco minutos Y estamos aquí en clase